¿Qué? Ay, piporero Estoy muteado, ¿no? Si yo estoy haciendo el imbécil Vale, sí Vale, este lo puedo quitar Vale, así lo veo todo Vale, gente, estamos en Minecraft, Hymerpunk Welcome, welcome, bienvenido, compañero, y a Sandro Welcome, welcome, bienvenido, gracias por los Follows, compañeros, y estamos en Minecraft Que me mata, espérate Chucho, vete de aquí Gente, me mata de este pequeño Zombie que hay aquí, que está justamente a aquel lado Gente, estamos en Minecraft, sé que no lo estáis viendo Por eso no preocuparse, ¿vale? Pero bueno, ahora En cuanto me cargue este zombie de mierda, porque justo estoy aquí En todo el medio de la nada, os presento un poquito todo esto, ¿vale? A buenas horas, se lleva ya la experiencia La madre que la parió Me faltaba un medio que lo van tú Y me lo quita, vale, gente Joder, hay allí más esto, tú, mira, vete aquí Con una rata tú, pozoñosa Vete aquí con una rata pozoñosa Vale, gente, pues a ver, explico un poquito todo esto Vale, me he metido lo que me tengo debajo de tierra Hola, New Craig Filemoncio, ¿eh? Filemoncio, cuánto tiempo, la verdad, cuánto tiempo Hola, gente, sean bienvenidos todos ustedes Es por la tarde, vale, están pagando por ahí fuera Eso es bueno, ahí, ahí A palo limpio todas las cositas Vale, me propusieron Bueno, entrar en un servidor de Minecraft La verdad es que estoy bastante contento Porque Estuve probando ayer un poquito el servidor por encima Y está bastante guay Muy chulo En este caso el servidor es de Okami y Deluki Si no recuerdo mal Así que, pues Vamos a ver qué tal La verdad Literalmente tenía muchas ganas de jugar a Minecraft de nuevo Después de No sé, creo que la última vez fue hace Ocho meses, diez meses Creo que la última vez fue en febrero de Diez años, ¿vale? De 2021 Y nada, me apetecía un montonazo picar ¿Vale? Literal, me apetecía muchísimo picar En este caso Tienen puesto el mod Bueno, tienen puesto Creo que son 42 mods O bueno, 42 mods Y allegados, ¿vale? Porque algunos son mods Otros me han dicho que son Bueno, cosas que tienen que ponerse Para que todos los mods funcionen Pero bueno Tengo bastante ganas Tienen puesto un mod Que es el de Hay Sunfire Fire and Nace Que es como de Dragones y masmorras ¿Vale? En plan que hay Hay templos Hay gorgonas Hay dragones Hay no sé qué Hay espadas que tienen 42 de daño En plan, buena tarde La verdad Así que bastante guay ¡Uy! La verdad es que me apetece Picaré un monton ¿Vale? Sé que no estás viendo nada No estás viendo ese fondo ahí Tal cual Y nada Lo he dicho No estoy muriendo, ¿no? Vale, no, no Joder, me estaba asustando Vale, no Es este Y sí Casi que todos los años juego Minecraft No sé Hago una serie O me meto en alguna serie En algún servidor con más gente y tal Y en este caso Pues esta va a ser la segunda vez en este año Así que pues bonito La verdad No, no soy yo, no soy yo, gente Era Es que estaba aquí La diosa Okami Ahora os quitaré ¿Vale? Esto es mi regalo de cumple Que es hoy Let's go Muchas felicidades Javi, muchas felicidades Ahí estamos Recuprando la inversión Esa es Gente He ido a comprar Bueno, ahora hablaremos un poquito ¿Vale? Voy a ponerle el jueguito por aquí Para que vosotros también lo veáis Ahí lo tenemos Vale, obviamente me tiene que esconder Porque pues en fin Había mucho Muchos zombies fuera La verdad Creo que Esto no sé si arriba Ah, sí Ay, que ya le había Let's go Vale, pues Voy hacia arriba, gente Estamos aquí con Okami Bueno, de hecho Okami ya está aquí Muchas gracias Joan de Dios Muchas gracias Muchas gracias Gracias A la compañía Welcome Welcome Claro, es que han empezado a venir zombies Me tenía que meter aquí debajo de tierra Tú Pero bueno Me ha dicho que Que no habrá un cofre Okami Hasta que Ahí está Que no habrá este cofre Hasta que esté en directo Vale, voy a desmutearme Hola Okami Hola Ya Madre mía Te pongo un flechacito a la espalda ¿Eh? Lo pobre Yo aquí en Pente Te he dado presente De repente viene un zombie Y literalmente Le he picado como 12 o 13 porrazos Y cuando le queda en medio corazón Okami viene Le pega un espacio Y me lo quita Y vale Perfecto Recuerda, eh Pero bueno Me ha dicho que abre el cofre justo Cuando esté en directo Así que Vale, bienvenido Vale, bienvenido Y primer libro O sea, segundo libro ¿Me puedes dar un poquitín de comida? Que me quita un poco de vida el zombie Madre mía Adminabuse Así es Let's go Ya está Estos ya son míos Vale Se abre Uy, vale Bienvenido al server Esperamos Que disfrutes tanto como nosotros Y que tanto tú Como tu comunidad Compartáis la ilusión Y la energía que le hemos dedicado A este proyecto Como stripper Tienes acceso a tres kits Si que te imaginas Kit pala ¿Ya ha funcionado pala, Cami? O sea, sí o sí Sí, sí Ya ha funcionado Vale Para calaimear la que será tu mansión Vale, el kit pala Es para que tú puedas Delimitar lo que es tu zona ¿Vale? Para que nadie pueda romper tus bloques Ni hacer nada en tu dominio ¿Vale? Luego tenemos el kit bip Te dará una cama Y un stack de comida Ah, pues mira Pues mira Eso ya que hemos ganado Dándole aquí Un poquito de pena Vale, y kit sup Te dará herramientas de hierro Si quieres ponerte a minar ya Y si yo no soy Ah, bueno, yo soy suscriptor Vale, vale, vale Perfecto Ay, encima de hierro Porque es chetada, ¿no? Vale, y luego el segundo libro Este ya Ah, no, no Dame mi libro Que si no me acuerdo No me acuerdo de los kits Ah, pues atrás se queda Bueno, no pasa nada Segundo Eh, ¿quién viene ahí? ¿Qué es eso? ¡Ey! Mira el tío Es lucky Sí, veneto rápido, eh Qué cabrón Vale Dicho esto Me caes mal Y como te veo te engancho Vaya por dios Puedes dropear los libros Se eliminarán con antilag Pues muchas gracias Ok, la verdad Bueno, el libro ese Venga, te lo voy a dar Porque sí Este me lo quedo ¿Este cuál es? Vale, sí Para que yo pueda hacer esto Vale, si querés Me llevas al inicio Y vemos allí todo, ¿vale? Que en este caso Le dije Porque entré ayer Vale, gente Entré ayer al servidor Y eso Entré fuera de cámara Y digo Joder, digo No quiero ver nada De hecho estaba así Digo Vete lejos Y ahora me haces TP para ti ¿Vale? Por eso estamos aquí al lado Porque se han currado Un montonazo todo esto Así que Vamos al lío Cambio, vamos Vamos al lío Mira, está Está conjurando cosas Pero esto lo adquirí Está muy guapa, ¿eh? Ah, que sí Mola muy bien Sí, sí Está muy chula, la verdad ¿Sabes qué pasa, gente? Que literalmente Antes estaba aquí Porque yo me he desconectado aquí Y me he vuelto a conectar Ha sido conectarme Veo todo en negro Y ella está así mirándome En plan Me ha recordado mucho a A Death Note A la A la muchacha La verdad es que estaba mirando así Y yo en plan ¿Qué pasa? Un poco creepy, la verdad Soy dicho O cambio, un poco creepy La verdad Que estoy yo aquí durmiendo Y todavía al lado mirando Pero bueno No pasa nada No mire Pero ven Sí Yo en plan Digo Mira, tú ves para llamar CTP allí Y lo vemos desde el principio ¿No hay un barraspa aún? Me dijiste Es que Pero te iba a enseñar El pueblo desde fuera Ah, vale Venga, me parece Me parece Venga, me parece Es ese Sí Incluso sí A Ryuk ¿Era Ryuk? Madre mía Vaya diosa Madre mía Se está cargando todos los árboles Ah, ya está Me debes un favor, eh Que lo sepa Te salió la vida Bueno, yo he matado al zombie antes Pero si me lo has quitado Mira, media vida Que estaba el tío Te metías Mílico de razón que estaba tú Ah, sí, gente Sí soy Vale Te conoces el mapa, ¿no? Okami Es que lo llevo marcado Donde tenemos que ir Ah, vale, vale, vale Vale ¿Se escucha todo bien? A ver Vale, sí que se escucha Bueno, a ver Es Minecraft Tampoco se ha escuchado mucho Vale, bienvenida en el spawn Ya desde aquí Joder, macho Un pollo Ah, vaya ¿Ves? Si quieres bla, bla Vale, todo lo que está en el spawn No puedo hacer nada Mira que guapo lo sabe La gente ¿Cómo se ve? El agüita Dios Voy a hacer un poquito de volumen Desde aquí Un segundillo Aquí Un poquitín más Para que yo lo escuche un pelín mejor Ahí está Ahí debería escucharlo ya Todo guay Vale, 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 vale Sorry Tú tira para adelante Tú no lo preocupes Esta vez no se puede matar, ¿no? Efectivamente No se puede matar ¿Se escucha bien? Vale He dicho, gente Me he estado Estaba cenando antes y tal De hecho he cenado súper temprano A las 7 y algo Y he dicho Digo, Okami ¿Puedo entrar al server? Es que se ha caído No sé qué Digo, es que quiero picar Ha sido horrible Estaba robando una cosa De los permisos Y se ha caído el server Y yo en plan Digo, vale Digo, uy, mira qué guapo Había pensado de streamear No, no se puede robar Nada de esto Nope Joder, machi Pero Pon los kits Y tienes comida Pero, no sé Está mejor robar Que conseguirla Por ser uno mismo La verdad Luego hago eso Imagínate que muero Me robas y te mato ¿Puedo robar? Ah, no puedo Vale Vale, pues Qué guapo Todo esto lo has hecho tú Bueno, tú y Luqui La he hecho Lucky, en verdad Ah, bueno El tema de construcción La he hecho Lucky Vale, pero llévate tú el merito No pasa nada Él no está aquí Sí que está Cállate Cállate Qué guay, gente Qué chulo Y no sé hasta qué hora estaré Vale, gente Y tal, no sé hasta qué hora estaré La verdad Pero bueno ¡Eh, mira! Una calabaza Ha cobrado vida Qué fuerte A trabajar, esclavo Adelante Esta es la zona de fuera del spawn Es fuera de la zona de la villa Aquí tenemos el molino La granjita y tal Qué guay Y allí Lo que ves al fondo Es el puerto Y la zona de los pescados Vale Bueno, se ve el mapa arriba a la derecha De verdad Sí, se ve el mapita arriba a la derecha Okidoki Eh, no hay música ¿Por qué no me suena la música? Está todo guay Ah, se supone que está Pero Pues ya no Vale Voy para allá Voy para allá Qué guay el molino Voy, voy, voy Por cago, por cago ¡Hola! ¿Entro? La parte de arriba Sí que está completamente vacía Esta parte está chula Paramelos, paramelos, paramelos Cielo, paramelos Ay, mira, qué mareo ¿Para qué era hasta arriba? A ver Eh, ¿qué ha pasado? Ah, no Tiene Vaya Eh, ya me te he subido para nada Qué buena, de verdad Muchas gracias Robalín, muchas gracias, compañero Ya, pero me esperaba Ver unas vistas o algo Nada, llega arriba Y digo, por si no hay nada Sí, hay un balcón Pues ya no subo otra vez Vas a salir por el balcón Fijo No, voy a salir por donde he venido Ah, pues sí ¿Y este balcón? Tiene usted razón, la verdad Vaya Bueno Ah, ya que no nos podemos hacer daño aquí, ¿no? Eh, no En el spawn somos invencibles Vale, perfecto Vale, pues hemos visto esta zona de granja La cual no podemos hacer absolutamente nada Pero queda bonita Ok, choque, choque Es verdad No tenemos No tenemos Los estos Pero puedes poner Clap, clap, clap La verdad Porque, joder Vaya currada, ¿sabes? Eh, ¿esto qué coño es? ¿Y no has visto el interior de la villa? Esto Aquí va a ir un mercadillo Vamos a hacer un mercadillo medieval aquí Uy Aquí Alguien ha hecho mezclas raras, ¿eh? Alguien ha jugado a ser dios Y no la sale bien, ¿eh? Wait ¿Dónde está? A la derecha del camino ¿Qué es esto? ¿Qué habéis hecho? ¿Eh? No lo matéis, ¿eh? Lo he visto todo En mi pantalla se ve perfecto, tío No lo entiendo Yo lo veo bien O sea que sois vosotros los culpables, ¿no? Madre mía Pobre burrito La verdad Bueno, no pasa nada Haremos como si no estuviera Pero ¿Qué ¿Qué parte de texturas estás usando? Eh, el Zeus Y el... No me acuerdo cómo se llama, la verdad A ver Es que igual es un problema El parte de texturas Ya, claro La culpa siempre hace más No, yo es que no uso parte de texturas Ya, bueno Es que a mí me gusta ver... Ven, písale Adelante Podemos proseguir con la visita Vale, vale Y hola, Lannister Vale, esto es el puerto, ¿verdad? Sí Y aquí ves dónde va a estar el mercado Vale Qué guay Pero todo, soy la primera persona a entrar, ¿verdad? Eh, sí Fuera de destap, sí Okidoki No tengo nada especial para haber entrado primero ¿Qué? ¿Aún no te he matado? Bueno, está bien Me vale, me vale Adelante Puedo proseguir ¡Hala! ¿Se puede hacer algo aquí con esto? ¿Me lo he llevado? Eh, ahora no Pero en un futuro... Sí Ah, sí que lo podéis coger No, desaparece Sí Ha desaparecido Madre mía, Lannister Un punto menos Un punto negativo Sí, no, eh A mí no me lo da Es como que sí, pero realmente no Bueno, no pasa nada Podremos proseguir ¿Tú sí lo tienes? ¿O no te he dejado tampoco, Kami? Sí, pero yo soy admin Ah Yo voy distintos En fin Vale, vale Aquí vamos a poner un barco gigante En plan, vamos a hacer puerto Un buen amanecer, eh Te digo No se puede dejar barcos aquí Porque como dejéis los botes Seguramente no podéis volver a montaros ¿Se bugean? No, no Es que no podéis tocar nada del spawn Entonces como dejéis un barco Ah Es decir, cualquier cosa que dejemos Es decir, si nosotros venimos en una montura Y la dejamos ahí No podemos luego cogerla No lo sé Eso no lo hemos probado Hmm Punto positivo para mí Adelante No, se ve de puta madre, gente De hecho, vamos a hacer así Así Ya como se ve Minecraft, niños, chicos Hay muchos cubos Toma cubos Toma eso Mira eso Dios Lo voy a decir Uy, espero que parezca textura No voy a quitarla La verdad, prefiero ver el burro asesino Ese bugeado Que hay otra cosa Vale ¿Me he escuchado, Camille? Sí Vale, vamos A ver Vamos a ir dentro ya de la De la aldea Let's go De hecho, ya me parecí Bueno, si se ve desde aquí en el mapita Una especie de coliseo Cosa rara Por cierto Ayer me estuve enfrentando Enfrentando, entre muchas comillas La verdad Porque estaba con el modo creativo En plan En el server En mi mundo, para así decirlo Y como tenía todos estos modos puestos Vi una gorgonato guapa Le quité la cabeza Y luego podía convertir en piedra a todo el mundo Y yo en plan, pues qué guay, ¿no? Y sí Sí soy Convertir a un dragón en piedra Para nada Pues no se va a hacer nada Pero bueno Vale, esto ya Ah, mira, se ve el camino La idea de la ciudad es totalmente vuestra O sea, de look y tal Sí La ha ido haciendo en los edificios y todo Y le hemos ayudado en lo que hemos podido Pero las ideas y el trabajo principal Ha sido todo suyo ¿Cuánto tiempo os lleváis con el server? Con todo esto Pues... Tres semanas Madre mía Yo llego aquí En plan ¡Uy! Un burro Qué mal Vaya server Total cual Eh Qué guapo ¿Esta armadura se puede poner? No debería Pero me refiero Existe en el juego Sí, ¿verdad? Ah, sí, 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 sí Qué guapa Vale, pues me gusta, ¿eh? A ver, adelante Estoy flipando con esto Creo que yo como tal A ver, sí Siempre he jugado con mods Pero siempre he jugado con lo mismo Y ahora veo esas armaduras Y digo Joder, qué guapa, ¿sabes? Mira cómo está de guapo esto Tú adelante Tú, tú sígame Tú tira para adelante Y me vas indicando Y todas esas vainas Vale, aquí A ver Aquí tenemos el museo Sí, este es el museo Que está vacío Ah, pues muy bien, la verdad Está muy bien Ah, no, es la posada Es la posada Es la posada Que también está vacía A ver De vacía nada Bueno, no hay gente ¿Se puede comprar? Se va a poder comprar Vamos a hacer NPCs Uh, bonito Ay, mira Ya ha venido el primer NPC Qué guay Mira, hace como que bebe Qué guay Qué chulo Qué chulo Adelante Y luego la biblioteca Es esto de aquel lado, ¿verdad? Sí Hola Pero la posada Tiene más parte ¿Ah, que tiene más parte? Sí, sí Ah, sí Es verdad Es aquí Por dentro está la cocina Y luego están las escaleras de fuera Ah, es que a mí no me gusta Que te llevan a las habitaciones Ah, pero no puedo Ah, a ver Que se abre sola Madre mía Qué guay la cocina Y todo esto Qué guapo Mira, se abre sola la puertita Es muy bien Y luego la pos... Ah, claro Pues es una... Sí, es una posada como tal Qué guay Disculpe Estás en el spawn Qué guay Pues es, está muy chulo, ¿eh? Hola Qué guay Qué chulo Voy bajando ¿A ver dónde estamos? En el mapa A ver ahora Hola, Jota Puedes abrirlo y lo verás Aquí Vale Ok Mira, de normal Creo que aparecemos por aquí Le dije a ella que me... Que me sacara fuera Para no ver nada Por esto Ah, esto es una muralla, ¿no? Parecían raíles de fuera No, no Es una muralla Es una muralla Vale, vale, vale Adelante Siga usted con el house tour este Villa tour La biblioteca La biblioteca Esto sí está hecho 100% por Lucky 100% Qué guay Bueno, Lucky Luego me dejarán Nuestras cuantas bibliotecas De estas Nuestras cuantas librerías Qué buena gente ¿A que sí? Sí, ¿ves? Ahora acepto Tendrás que sobornarlo Lo soborno fácil Es bueno, muy buena gente Luego le regalo Suscribete a mi canal Adelante ¿Puedo seguir? No, está súper guay, ¿eh? Está muy, muy bien Dice exactamente Que ahora me lo ha caído La trampa de la puerta De tener que abrir, la verdad Ya, es que no sé Típicas puertas Que tienes que darle Yo te sigo, ¿eh? En plan Tú tira para antes Okami ¿Esto qué coño es? Tienda de alquimia Uy, esto es muy para brujos Muy para wicheros A mí estas cosas Yo no creo en esto, ¿eh? Pues entonces Vas a morir De una manera Porque te recuerda Que hay dragones Y los trolls Y de todo Pero yo no me acerco a ellos No pasa nada Que sí, que sí Aunque no te acerques Te detectan No me va a detectar Si no salgo de mi cueva Y además Mi casa va a estar en el aire De hecho, gente Me quiero hacer uno en mi casa Que de hecho le he pasado a ella Un vídeo Que literalmente ha sido Verlo hace una hora Y digo Okami, esta es mi casa La quiero así Y me he dicho Es posible, digo Ya, ya Pase que va a ser una liada Porque es como si fuera Como las Islas flotantes O las piedras flotantes Estas de Pandora De Avatar ¿Vale? Que están así en el aire Pues literalmente así Un bloque en todo alto Y eso Y me gusta mucho, la verdad ¿Esto qué es? Que había aquí Esto qué coño Esta es la herrería Amigo Mira, gente Hay una armadura Que es esta Esta es Están aquí Están aquí Están aquí A ver Esta, esta, esta Esta de aquí Esta la estuvimos probando ayer Tiene una espada Que es de esta vaina Quita, creo que Daños de 42 O algo así En plan, literalmente Te carga a todo el mundo De una Estamos rotas Esta es del dios Margarito Tú no lo comprenderás Ni lo entenderás Pero esta es de un antiguo dios Que había Hace muchos años El dios Margarito Muy chulo Te reirás Te reirás Que me gustan Estas armaduras Que son súper chulas Qué guapa Me gusta A ver, me gusta el azul Pero me gustaría que estuviera en rojo Como yo En plan, así Son diferente color O sea, son Son idénticas Que yo recuerde Ah, que son iguales Ah, pero no Lo único que cambias de color No te refieres a la estética O sea, son del mismo modo Vale Son Entiendo, entiendo Adelante Mira, tengo una gana de picar De directamente Ponerme a picar Y a contar mi vida Pero de locos No sé, de verdad Más que nada Porque hoy me he comprado un baño Que he dicho Madre mía Todo el mundo Wow Quiero jugar a nuevos videojuegos Yo Madre mía Que baño me he comprado Gente, de locos Tiene hasta música el baño Qué chulo, tío Eh Ahí va Aquí es donde criaste A todos estos animales ¿Verdad? No, lo sabía Pobres Pobres enemigos Recuérdame De que no tengan ningún caballo ¿Vale? Tanto Tendrás que comprar a mí Es que están tu bugueados Me dan penita Los veo tan invisibles Todos Qué susto Al Ah, claro Que esto sí se puede usar ¿No? Como tal Claro Y mira Sube arriba Parkour Qué guay No puedo entrar Ninguna Qué chulo Bueno, de momento eso, gente El servidor creo que Ya te ha abierto como tal Okami Hoy abre a suscriptores Y el lunes abre ya Todo el mundo Ya sabéis O sea, podría entrar en principio Todo el mundo No entiendo Cuando el lunes Sí, sí, sí Por eso se ha hecho esto ¿Vale? Porque de hecho yo lo dije En plan Digo Oye, digo Y si yo me hago una casa En plan Digo Como va a entrar todo el mundo Digo Igual me destruyen Dice No, no Porque vamos a tener El kit pala ese Que es como para reclamar Tu espacio Digo Ah, pues es guay No podrán ni entrar Ni aunque no podrán hacer nada Si está una puerta Normal y corriente No pueden siquiera abrirla Ni hacer nada Como aquí ahora Qué guay La fuente esta, ¿no? Esto es la plaza del spawn Oh, qué guapo Mira cómo se ve con los adder Sí, mira Ve así, gente Así Más bonitico Mira cómo se ve Madre mía Mira que una guay Mira que guay El árbol del inicio ¡Voy! Este es el árbol del inicio Tiene pinta, la verdad Tiene pinta Muy mono, eh, la verdad Una fuente ¿Qué fuente? Esta, la cascada esta Ah, vale Bueno, un poco Ah, sí Sí, sí Muy bonita la cascadita Qué guay Qué chulo Guay, gente A mí te digo A mí esto Me encanta Construir y tal O sea, yo esto me hubiera Me lo pasé de loco Estoy tirando mis mierdas No sé qué Para que luego viniera alguien Y me destruyera ¡Pum! Habaneado Ya Menciono de honor A Luqui El arquitecto oficial Mira, he hecho dos quesalados Tú, Okami Me gusta el pan Y Luqui Bua es largo En fin Mira el bigote de Luqui Qué máquina Grande, Luqui Ahí lo tenemos ¿Ves? Se dice justamente la foto Después de acabar todo esto Voy a quedar cansada Por así Y aquí está el ayuntamiento Con un reloj Que funciona Te da la hora actual Dentro del server En el horario de Minecraft ¿Cómo se hace zoom? Con la C Ah, sí Iba a decir también Que era mentira Pero sí, sí Tiene aguja Sí, sí, sí Sí, sí Mira Míralo, míralo Atento Vas a darme un susto o algo ¡Ah! Nube, qué guapo Hola, cómo se ve de noche Pasa que se ve solo Si le das el zoom Al menos yo, ¿eh? Sí, es por el renderizado Imagino A mí me pasa A mí me pasa Vale, vale, vale Bueno, pues cuando quieras Saber la hora del juego Vengo aquí La verdad Porque, pues eso Qué guay tú Aquí la casa de Pinocho Mira, Luqui Hola, buenas tardes Qué guay ¿Esto qué es? Ah, el De momento De momento no hay alcalde Pero dentro de unas semanas Y tal, haremos elecciones Ah, pues mira Me postulo como primer alcalde De... ¿Cómo se llama? ¿Praimburg? Sí Primeburg Entiendo Bonito A ver Hemos visto... Ah, no, no Eso te iba a decir Digo, no hemos visto eso de ahí Claro, claro Faltan un par de cosas Qué guay Van a poder jugar todos Entiendo que sí A ver, creo que el server Tiene un espacio máximo De 40, ¿verdad? Sí, pero creemos Que se puede ampliar O sea, yo limité a 40 Vale Pero se debería poder Ok, dokie Bueno, la gente va a poder Hacer lo que le dé la gana Y todas esas vainas Así que, pues eso Sí, es survival Pero si queréis Va a haber cosas para rolear Yo, por ejemplo Voy a montar un negocio De carreras de cerdos Yo de animales de esos Que tenéis por ahí bugueados Yo tendré el negocio de esos Y está bueno Esta es la iglesia Está muy guay Pasa que sí Mucha ciencia Mucho no sé qué Y luego son todos cristianos Y tal Yo no entiendo De cristianos nada Se me reza a mí, ¿eh? Ah, sí Claro que sí Bueno, ya veremos Porque hay gente Que reza ídolos falsos Guiño, guiño Y guiño, guiño Calabaza No es cierto Ah, bien Se puede ir para arriba Sí Oh, mira Esto es en plan VIP Hola, qué pedazo Qué guapo Aquí esto No es simétrico, ¿eh? ¿Quién ha hecho esto? No, 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 no ¿Qué? A ver, o sí es simétrico Sí es simétrico Ah, sí es simétrico Pasa que estaba sentada de lado Mi culo gorda Vale Sí es simétrico Anda casi Después de pegarse aquí 40 a la cien de la iglesia Le digo que no es simétrico Le pego un parraque Porecito Casi te dejo encerrado Ahora, ya está Ya no puedes Ah, pues sí que puedo Pues mira Me tiro para aquí No hay nada Ah, no puedo soltar De igual Bien, menos mal Hay nada, año Let's go Vale Te vamos a enseñar ahora El... El qué El cementerio Ah, un cementerio Bueno, espero no verlo O sea, no visitarlo mucho La verdad Hombre, pues La idea es que sí ¿Por qué? ¿Tú? Porque El portal al Nether Va a estar aquí Ah, sí Es verdad Bueno, ¿lo puedo decir eso? ¿Puedo explicar lo del Nether y tal? Sí, 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 sí Vale No se puede ir al Nether Mejor dicho No se puede construir portales al Nether ¿Vale? Porque solamente va a haber uno Y va a ser aquí en el poblado ¿Vale? Pues eso ¿El por qué? Pues no sé Para evitar que la gente se spawn Consiga hacer portales Dentro de zonas de otra gente Y tal Vale, vale, vale Los portales al Nether Pues si se viaja de una ciudad a otra O lo que sea Los haremos nosotros Qué chulo, eh Y para evitar eso Qué chulo todo esto Buen trabajo, Lucky, compañeros Muy buen trabajo Tus cuatro días sin descansar Han surtido efectos Muy bien Qué guay Estos son como catacumbas, ¿no? Así Yes Ah, vale Uy, que vale Que no veía esto El que es el portal El que es el portal Qué guay Qué chulo Pues muy bonito, eh Eso sí Falta en un par de, no sé Unos fuegos así, místicos Y unas cositas En plan de ultratumba Se puede mirar Eso, eso Se puede mirar Yo doy ideas ¿Te vamos a llevar? Sí Ahora te vamos a llevar a la parte chachi Amigo Ábrime Vale, adelante Es que sí, gente Eliminar a la derecha Es más gorda que la otra Por eso estaba un poco Asimétrico Que no me enteraba yo mucho Por cierto Me da exactamente igual Donde hacerme la casa La verdad Pero Pero un poquito alejado Imagina por si Pusiera mosca Porque me voy a hacer Un poco así en el aire Con cascadas y tal Vamos a estar Un poco muy alejado Estoy aquí, estoy aquí Mirad ella No sabe dónde está No sabe dónde va Ah, vamos a ir por encima De la cascada Por donde viene la cascada ¿Qué es? Ven Tire, orire, orire Oh, y el banquito Vaya, no puedo sentarme Dice tú de mili La mili de qué pasa Y no se nota Miren qué bonito Se ve muy bien Hay gente con este pase de textura Con los adri y tal Se ve muy, muy bien Muy pa' ya ¿Esto qué se suena? ¿Qué es esto? ¿La escalera? Madre mía Mucho manejo O sea, mucha maleza aquí Me estás perdiendo a propósito Para que no van a encontrarme No Ah, vale Vale, vale Joder, me has ido a llevar por el camino más corto Me cago con diez ¿Puedes hacer donaciones? Voluntarías al museo Voluntarías al museo Para saber qué puede sonar Habla con Lucky Ah, para poner aquí cosas ¿Y qué cosas se pueden meter? Bueno, todo lo que quepa, ¿no? Como tal Sí, pues Armaduras Minerales Cosas que vayamos encontrando Cabeza de gorgona Eso sí Todo ese tipo de cosas Sí, algo así como más especial, ¿no? Para decir Oh, mira esto Ah, mira Ah, mira, mira Primer diamante By Lucky Qué casualidad Eh, pues qué guay, ¿eh? Mola mucho En plan, se pueden hacer aquí cositas Incluso de, yo qué sé Si hay eventos o lo que sea Pueden hacerse aquí, yo qué sé Con emolaciones Sí, claro Es la idea que vamos a hacer eventos Cada X tiempo En plan, haremos cosas temáticas y eso Mira Lucky Le digo, uy Digo, no sé qué, no sé cuánto Primer diamante Dice, fue en survival Digo, o sea, bueno Estaba jugando tú solo No me jodas No, no Fue el día que hicimos las apuestas Ah, vale, vale Entonces sí A ver quién ganaba Entiendo Entonces sí Te lo mereces De lo que sí Es tuyo No Y ahora vamos por aquí Voy Qué guay Ahí va, ¿qué ha pasado? Ahí, ¿están pegando tiros o algo? ¿De qué? No sé No, no sé No sé Estaba para ir escuchando algo Vale, esto lo he visto antes desde fuera, me parece Esta torre o como se llame Tiene pinta de algo maligno Qué guay está esto, ¿no? Esto en plan, así como si fuera rejilla, ventana Qué guay Qué chulo Vamos a ir por arriba primero, ¿vale? Vale Claro Me cago bien Hola Ah, pero no se puede coger nada Vale Qué buenas vistas se ven de esas relaciones desde aquí, ¿no? Oh, desde aquí se ve todo Es que está súper chulo, ¿eh? Sí, sí, mira qué guapo, gente O sea, directamente ves todo Todo el pobladito Ey, la iglesia está guapísima, ¿eh? Lucky La iglesia está muy guapa, la verdad Bueno, digo Lucky Mira qué guapo Esa va acá Y además se ve todo, ¿eh? Está súper, súper guay Porque ya no es solo gente El tema de construir las cosas y las casas y tal Que eso ya es bueno Es más que nada joder El ambiente, ¿sabes? Es decir, pues mira Pues pongo estos arbustos por aquí No sé qué Que esto yo creo que es lo que más conlleva a trabajo Porque lo otro no deja de ser repetición Pero todo lo demás Todo esto de aquí Qué guapo, la verdad Qué chulo Buena muchísimo, la verdad Está bastante Bastante chulo Buah, es que A mí el tema este de los No sé por qué Pero en todos los videojuegos Me pasa que me encantan Los maizales estos Me encantan En el Seven Days to Die Me encantó con la primera vez Que vi un maizalto gigante Yo flipé, la verdad Ay, ahora empieza la música A ver que la parió Qué guay, la verdad Vale, pues ya he visto Todo, Cami No, no, ahora faltan los más Ah, vale Los más chulos A ver si soy capaz de salir de aquí Vale, estoy fuera A ver No, 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 no Ah, no Voy, voy, voy Voy Me ha dicho que vaya Tienes que bajar Joder, macho Y he vuelto a bajar Y otra vez subí ¿Por dónde estás más o menos? ¿Dirección? No, pero O sea, tienes que bajar Al piso de abajo Y al fondo Están las escaleras abajo ¿Cómo? Yo estoy en la torre Por eso baja Ah, madre mía Ok, la vuelta que me da Vale, ya estoy aquí Ah, que madre mía Que te has que escondido Joder, que lo haces Un colo que esto Súper Vale Qué guapo Qué guapo Todo esto Hala Qué guay ¿Quieres entrar a verlas? Eh, no Que me quedas ahí Se pone que son cárceles, ¿no? ¿Pero no explotan la TNT esa? Ah, no Porque claro No puedes hacer nada Qué guay Estas son las cárceles Pues te digo Están súper guapos Están súper curradas, ¿eh? ¡Eh! Qué mentira Eso que los bloques Es del anti-X-Ray Tú le das con el clic derecho Y se convierte en el bloque normal ¡Hala! Ah, pero ¿y ahora qué pasa? Nada Es que te hace creer Que hay bloques distintos Por si estás con el X-Ray Ah Ah, pero que me dices tú, ¿no? Sí Es el plug en este Para evitar el X-Ray Los hackeos Mira qué guapo ¿Ve? ¿Y si te dejamos ahí? Es que he probado el comando de spawn Pero aquí no funciona Porque casualmente Pero ve, no pasa nada Igualmente Ah, tampoco puedo morir No sé Tendré que hacer el fin de mis días Igualmente no pasa nada Lucky me va a sacar ¿A que sí, Lucky? Me voy a ver, Aguita Muchas gracias Eh, bueno Mira qué pelota es la otra Hmm Vale Pues ya está todo Entonces, ¿he visto? Pero tú Sí Me ha molado mucho esta zona, ¿eh? En plan, como está Hecha y tal Está muy muy guay Sobre todo Esta bajada así Me parece muy guapa Está muy muy guapa Me la apunto, ¿eh? Para alguna idea De lo que sea Qué guay Que se supone que es como ¿Cómo se llaman estos los ruchos? Como un gulag, ¿no? En plan, así como una cárcel En plan desde afuera Pero luego es para abajo Y no sé qué Me ha gustado, me ha gustado Está muy guay, tío Me ha gustado mucho Vale, pues voy a poner aquí Todos los A ver, ¿cómo era esto? A ver Aquí Kit pala Kit bip Ah, pero Solo me ha dado comida ¿O solo te da comida? Ah, una cama y comida También una cama Vale, eso sí, lo sé ¿Y el pico de diamante? No me lo ha dado Claro, es que no te lo tiene que dar Ah, vale, vale, vale Perdona, vale A ver A último A ver, yo tengo una cosa Esto me parece más ocheto El tema del kit sup Pero bueno, entiendo que es para la gente Que ha pagado, tal y cual Es entendible, es entendible Es entendible Vale ¿Me puedo ir a picar? Me apetece mucho picar Sí, puedes hacer ya lo que te dé la gana Vale Voy a ponerme toda esta vaina para aquí Te digo, te da mucha comida De hecho, te da mucha comida Te da un stack en el de bip Y un stack en el de... En el de su... Ah, vale Entonces es entendible Lo entiendo, lo entiendo Voy a ponerme esta por aquí Esta por aquí Y empiezan las aventuras De el increíble Chupa Chups El lado No íbamos a mirar ¿Quién conseguía diamantes primero? Venga ¿Quieres que hay algo? Espérate Espera, espera, espera Tenemos que empezar desde el mismo sitio los dos Ah, no, no Pero vamos No, no Vamos a abrir los dos por un lado Que yo no me fío Sí, venga A ver si vas a tener tú Un inventario lleno de diamantes Así por toda la cara Y te pones en modo survival Sí, sí Estoy en survival Pero me refiero a que empezamos Nosotros en la misma parte del pueblo Bueno Aquí en la salida, ¿no? Es que no se puede picar Yo por lo menos Bueno, si vas a hacer el truquito de... Uy Yo no puedo picar y tú sí ¡Eh! Ahí hay una mazmorra Creo que sí, gente Ah, mira No puedo pegarle Creo que esto es una mazmorra De esa de... De la dungeon Sí, una dungeon Pobre caballito Sí, míralo Ah, pero está... Está fuera o dentro Ah, pues este ya está fuera De los límites Sí, sí, sí Está fuera, está fuera Es la de la... La gorgona, ¿no? Sí Vale Pues vamos si querés A una zona que tú digas Ven, mira Aquí ya tenemos el pan de nuevo Que estemos fuera Y nos ponemos a picar ahí los dos Muchísimas gracias, Nico Si querés ya aquí Empezamos ya a buscar Hola, Melo Vale Hola, Melo ¿Cómo estás? Vi las historias de la nueva casa Uf Felicidades, botella descorchada Muchas gracias, Nico La verdad es que te digo Tengo muchas ganitas de la casa, ¿eh? ¿Dónde te has metido? Yo estoy donde... Cerca de la gorgona Ah, ¿te has metido ya a una cueva? No Estoy fuera Ay, no te veo en el mapa Pues mira, yo me he venido por aquí Aquí voy a empezar yo a picar Mira, ¿nos ponemos los dos en el mismo sitio Y empezamos desde el mismo lado? O... Vale Pues venga, hazte usted por aquí Gente, si hay algún moderador Bueno, Álvaro ¿Puedes poner una encuesta que diga Quien encontrará el primer diamante? O cami o calamelo Vale Pues... Cuando quieras Nos ponemos a picar si quieres A ver una... ¿Empezamos aquí o buscamos cueva? A ver, un segundillo Bueno, aquí no Porque ahí no se puede, casualmente Como veas A mí... Yo prefiero más... Más así, ¿sabes? Aquí tampoco Hay que irse más para allá Eh... Aquí tampoco Madre mía Pues es que está ahí bien cogido el spawn A ver aquí Espérate Que te tepeo yo cerca de donde esté yo Vale ¿Dónde me pone la altura? Ah, vale, ya veo la altura Vale Pues ahora sí Avísame ahora Vale La altura es el tercero, gente El tercero esto Pone 64 54 De hecho La altura del diamante sigue siendo ahora Igual que antes En plan entre 8 y 12 Uy Eh... Sí No, aquí no me deja ¿No te deja todavía? No Yo por eso me he tenido que ir mucho más para allá Sigue siendo verdad Es que sé que han añadido más... Como que más profundidad Y no sé qué Pero esta es de la 1.12 O sea que no te afecta eso Vale, aquí ya puedo Bueno, ponemos antes aquí si quieres Yo me voy a buscar primero una cueva Bueno, empezamos aquí Bueno, empezamos aquí Y tú busca lo que te dé la gana ¿Vale? Venga Venga Una cosita Este reto ha empezado Y perdón ¿Qué pasa? ¿Quién es el que gana? O sea que ¿Qué gana es el que gana? No sé Vaya Al final no dijimos que ha puesto ¡Hostias! Que me reviento Madre mía Es verdad que ya hay cuevas de estas mierdas O sea, tío Encontro una cueva No tengo... Ay, qué miedo No tengo hoguera ¡Hola! Madre mía Cómo se ve la lava Igual muero Vale, la verdad Eh, no veo dónde estoy Cómo se ve, gente Mira cómo se ve esto Mira, aquí ya tengo carbón Espérate ¿Sabes a qué deberías haber hecho? Coger madera Mierda Bueno Empezamos el nuevo Me llevas arriba No Ah, yo ya he cogido madera Claro Qué carpa Qué miedo, gente Bueno, ¿esto qué es? ¿Es carbón? Vale, viene carbón Sí, viene carbón Qué guay, la verdad Bueno, ahí vemos Los primeros bugazos De... De shaders Claro, es que yo no me acordaba Digo, va, pues voy para abajo A la capa 11 Me hago aquí no sé qué Y luego he dicho Hostia, digo, que no se va a ver nada Digo, ah, vale Digo, casi me... De hecho, me he reventado Un poquito contra el suelo, la verdad Entonces, es que... Adivina quién tiene ya Un stack entero de antorchas Vamos a hacer una cosita ¿Me das aunque sea un par de ellas? Una si quieres Solo una Venga Venga Pero no se lo estoy ahí ¡Uy, qué susto me ha dado! Vale ¿Me ha dado? ¡Uy, no, no! ¡A ver, ya! Ahí está, está, está ¡Uy, no se está andando! ¿No la has cojo? Ah, la has vuelto a cajar tú A ver, a ver No cojo antorchas el mío Es imbécil Ahora sí Vale, ahora sí Vale, ahora sí ¿Y qué haces aquí? Vale, ya te vas Vale ¿Por dónde has bajado? Por ahí arriba ¿Por ahí arriba dónde? Sin él Ah, vale Te he cerrado aquí Es que yo me encontré una cueva natural, la verdad Vale Eh, has empezado a picar al lado mío, ¿verdad? Con esto Sí Ah, mira Yo estoy aquí Madre mía, gente Eh, voy a bajar así Es que lo mismo me caigo un poquito Te vas a estampar Que no, que no No creo, ¿no? Te envío, ¿no, gente? Vale Hola No, la verdad que no Vale, vamos a empezar aquí No estoy probando nada Pero... He encontrado hierro Joder Joder, fíjate ¿Te puedes creer que literalmente no me he matado antes por literalmente el canto honduro? Pues de milagro, ¿eh? De milagristus, tú Y muchas gracias Metero, muchas gracias, tío Literalmente No me he matado antes de milagro, tú Guau, te lo digo A mí me encanta picar, ¿eh? Pero me encanta Es una cosa que... Un creeper Sí, yo también Pues hay un mogollón de minerales distintos para conseguir A mí me da igual Yo solo quiero picar Bueno, y eso y encontrar hierro Guau, por aquí ¿En qué capa estás tú? Encontré misil antes que diamante No sé qué es misil Pero entiendo que es un metal nuevo, ¿no? Es uno de los más difíciles de conseguir del juego Vaya Necesitas para hacer la espada chetada Vaya, que solamente he encontrado la aquí El sortudo Ya estoy en la 14 He encontrado algo aquí Guay, me he añadido Está esquivando a la pro Vale, ¿esto qué es? ¡Safiro! Bueno, a ver Yo voy a ir directamente a por el diamante Estoy aquí diamante cogiendo todo Ya he encontrado oro Vale Ya he encontrado el lápiz lazuli, ¿no? Sí Bueno, yo... ¡Hala! ¿Qué es esto? Ametista O ametista Estoy flipando, ¿eh? Bueno, a por el diamante ya, gente Venga, let's go ¡Eh! Diamante gané No, no No ha salido el... Sí, mira Dale 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 a la derecha Dale con el que es derecho ¿A dónde? ¡No puede ser! ¡Madre mía! ¡Así es! Y te metí No tenéis que picar nada Es que es una cueva Estaba al lado de la cueva ¡Qué grande que es eso! La verdad No confiabais, ¿eh? Hijos de perra Ahí está Pues sí No, no, no Ha hecho trampitas Ha hecho trampitas ¿Pero qué trampa? Si aquí el que tiene El modo creativo es vosotros ¡Qué mentira! ¡Qué fuerte! Así es, gente Sí soy Bueno, un premio, ¿no? Me tendrás que dar Un premio o algo, ¿no? Para haber encontrado esto yo primero ¿Había otro abajo? ¿Había otro más? A ver Ah, tenéis razón Joder, pues muchas gracias, tío Pensaba que solo había uno Bro, pero ¿para qué le decís nada? Que se joda ¡Eh! Ahí va Qué bien, gente Ya sabéis Siempre Confías en el más grande Ahí está Y sé que tengo el pico Este de mierda, ¿eh? Cuando me pongo yo En plan con esto Que por cierto Me dijo Kami Que ya no se puede Eh, si tú ya Que es la tuya Tío, la tuya Ah, o vienes para acá Para quitármelo No seas envidiosa, ¿eh? No, no sabía que estabas ahí Pero voy mirando por ti Hola Mira, aquí es donde he conseguido diamantes ¿Cuánto tienes tú? Ninguno, ¿verdad? Eh, eh, eh Eh, eh No, no, no mentira Esa cabrón Ah, no, no Que me... No Qué perra Qué perra Qué perra tramposa eres Let's go Y si me voy a dejar que mueras, ¿eh? Como una hija No Bueno Pues te mando a la cárcel Ay, madre mía No, no Vale, te voy a salvar Pero a ver Tendrás que darme algo Porque encima que has venido aquí O sea, te he ganado un duelo justamente Y luego has venido a traicionarme Bueno, no, me has traicionado Me tienes que dar algo Por haberte ganado Y luego algo Por esta ofensa Yo te ofrezco darte una sub Una sub Vale, eso por haber ganado ¿Y luego? ¿Cómo que y luego? Eso ya está El seguir dejándote jugar Ah, no, claro Vale Venga, no pasa nada Gente He matado al dios Okami ¿Vale? Que quede en apta Que ha sido por su culpa Y deja de pegarme Porque te enchufo, ¿eh? Ay, que me está pegando Me has quiqueado Me has pulsado, hija de puta Pero qué cabrona Me has pulsado Por mala gente Te refieres en plan En cambio Por mala gente A por haberme ganado Por mala gente Puedes volver a entrar, ¿eh? Te he quiqueado No te he baneado Bueno, gente Un placer De haber estado aquí En esta gran serie Wow, ya sabéis Segunda temporada Año que viene Otra vez me están pegando Me pegué Ay, no estoy Me entroco comida Ah, me estaba moriendo Por la comida Vale, entiendo Vale Bueno, gente Así es Bueno, pues ya que estoy Para aquí Vamos a seguir picando, ¿eh? Que yo estoy aquí Todo ya ¡Ey! Este diamante tan guapo Amatista Esta noche fijo Que me la casco Grande Uy, ¿dónde estás? Que yo también Que yo también Quiero ayudarte a picar Si te tendré que ayudar Yo a ti, ¿no? Que no encuentres diamantes Muchas gracias A mí por la sub La verdad, muchas gracias Vale, todo esto Todo esto me acuerdo Bueno, no me acuerdo Servió para algo Pero la verdad es que No me acuerdo mucho Vale, pues vamos a ir Bueno, el resto me acuerdo Que lo he utilizado muchísimo Uy, el carbón Me voy a flipar A hacer carbón aquí a rope Y mira, fíjate Como es la cosa Que he tenido que ir Bueno Tengo que seguir a por antorchas Que si no sé Que casi muere de una caída En fin, este ha sido Este gameplay ha sido espectacular Espectacular, la verdad Y lo peor Que no sé El diamante ha aparecido solo, ¿sabes? Ahí está Mira, tía ¡Ting! ¡Ting! ¡Hala! Pero que no me peguen No, cabrona No, no, no No, no me seas rata No me seas rata No me seas así Gente Este fue esto de ídolo Que cabrona es Que rata Que rencorosa Tú Siempre Que rencorosa Nunca fíjate a las mujeres Gente, nunca Que cabrona No, si Al final Lo que Lo que consigo de comida Me lo voy a quedar todo aquí Y tú A ver que la parió Uy, que me estaba pegando Y además por la espalda Que ni a veces ni nada En cuanto No la escuchéis Corred Porque está dormando algo No, estaba totalmente callada Y de repente Igual que antes Se queda quiete Cuando veo Me ha baneado Digo ¿Qué cojones? Ahí dice Para PvP Salta y usa el hacha Ah Bueno Si saltas Y le pegas en la cabeza Saltando Haces crítico, ¿no? Ah, mira Vamos a dormir Bueno En verdad me da igual dormir Pero venga Vamos a hacer un faba loki Durce sueño Mírala Es que es la zona de aire Te has quedado mi cama Me la he quedado yo Espera, toma Sí Vale Let's go Pensaba que era tuya ¿Verdad? Pero me la he quedado Vale Voy a coger más Es que hay un montonazo de carbón Aquí hay mogollón de hierro Espérate que yo necesito Hacerme un pico nuevo Yo también Pues ¿Qué me das para hacerte Un pico de hierro? Yo darte nada Si me das tu madera Lo hago yo Tienes madera Venga Te doy Te gano yo Venga Te doy El placer Y el honor De volverte a Pegar conmigo en duelo Como tú quieras Este ya puedo hacerlo No, no, no En verdad no Pero para que tú lo sepas En plan Bueno Eh, ¿qué ha pasado? ¿Has desaparecido? Me cago un día ¿Qué ha pasado? Ah, que me has enviado a cárcel Ah, que me has cogelado Qué cabrona Gente ¿Cómo puedes empezar A jugar con alguien Que literalmente Es un dios En plan Si pierde Te manía Si le ganas Según lo que sea Te mando a la cárcel ¿Sabes que no tendrás nunca? ¿Qué? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Y notas que tu vida? ¿Tienes el modo dios? Ah, no, vale No Joder, ¿por qué han ido por mí los cabrones, tú? Yo quería hacer un poco así algo épico Y de repente Que caballo escondida, creo Joder Son inteligentes los putos estos, tú No, ¿no ves que me reconocen como una de los suyos? Ah, es verdad Entiendo Entiendo Ay, coño Que me ahogo Bueno, vamos a encontrar Vamos a buscar más diamantes Bueno, no, necesitamos un pico Vale, ¿tú tienes madera entonces? Sí Venga, Taco ¿Tienes tu horno? Voy a craftearlo ahora Mierda, es como el coño de la horno Es verdad, gente No me acuerdo de los crafteos Ah, sí, claro Necesito madera Aquí Vale, lo haces tú también Vale Debes hacerlo a los kratos Matar a cada dios Pero eso no se tiene que esperar, gente Porque si no En cuanto sema que vamos a por ellos Nos banea Oye, pero que no me robes el hierro No, no Yo también lo he puesto Ese era mío No Yo he puesto 11 míos ¿Sí? A ver ¿Qué me estás robando el hierro? Que no A ver ¿Qué te estoy viendo en el directo? ¿Cómo? Metagaming Imposible Street sniper Pero ¿Qué te estoy hablando en el directo? Ay, ay Gente Baneazla Por Street sniper Bro Mira, eh Como tiene ahí Como tiene ahí Estás clicando a tope, eh Como clica, eh Para que no se lo lleve, eh No No dice Si te oí a ti, clica No mientas Es tu eco Vale ¿Me das unos palitos? Es que ya tengo para mi pico Voy a esperar ¿Qué le ha robado a mí? Que no Ojo, el mancho Que desconfía esta muchacha, eh Siempre Tú, 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 tú Madre mía Menos egoísmo, eh La verdad Muchas gracias Ahí está No lo he cogido Te la coge tú de nuevo Hazte un escudo Nunca me han gustado los escudos, gente No los cojo yo No sé por qué Soy medio imbécil No, otra vez Mi persona se retrasa No le gusta Te lo voy a Te lo voy a craftear yo Es que Ah, pues ya Vale, sí Dame hierro Que me has quitado entonces ¿Qué hierro? Para mí no Chico, pero si no me deja coger nada Estoy bugueado A ver, tíramelo ahora A ver si te deja Te lo echo ahí atrás Ya lo tienes Ya lo tienes Vale, ahora sí Vale Tómate, lo devuelvo, ¿vale? Ahí está Vale Me has dado el malo, tío No, ¿cómo que el malo? No discriminas a los picos por su rareza, eh O por su origen Y luego te quejas de mí, chaval Qué racista Te quejas luego de mí Qué perra rastrera Bueno, chicos Estamos listos Adelante De hecho, gente Nunca me han gustado los escudos El por qué No lo sé Soy más de Mobilidad Ataque y todas esas vainas Que sí Que tenemos razón O sea, tienes razón Pero no es escudita Oye, puto ladro ¿Cómo? Dame mis cosas Que te has llevado Te has llevado ¿Qué? Mi horno Mi mesa de crafting Que lo tienes tú Madre mía Esta muchacha Que lo tienes tú Que no tengo nada Que lo tienes tú Vale, sí Ven, madre mía Estás delirando, eh Está bien Pero la mesa de crafting Ah, no Qué puto desgracia Vale, está aquí Vale Nos ponemos si querés Un poco a pillar de amantes A ver si le es capaz De encontrar algo Vale Venga, pues Adelante Nos vemos aquí En un ratillo No, pero no tengo escudo ¿Verdad? Vale De hecho ¿A dónde te has puesto a picar? ¿Dónde has ido? ¿Me vas a hacer algo? Ah, no, vale Estoy aquí No, no, es que en el momento Que veo que se aparece Digo, está trama Date la vuelta Si me estaba yendo a picar En línea recta Vale, vale, vale Digo, no, ya desapareció Y he llegado otra vez Y me voy a matar Qué poca fe tienes en mí, eh No, no Fe tengo mucha Porque no me fío un pela Hay mucho carbón ahí, eh No, que hay mucho carbón aquí, digo Vale Esa es Vale, picamos el carbón este Y en cuanto piquemos el carbón Vamos a por más diamantes Ok A ver si Yo voy a dejarle un poco de ventaja a Okami Para ver si encuentra su primer diamante Serás perra rostrera No, yo soy humilde Te he dejado el ventaja Vale, estoy en la once Por aquí Aquí huele diamante Aquí, aquí huele diamante Aquí Buah, que porrazo he pegado antes de primeras Hace un escudo Lo vas a crecer Me lo tendría que hacer Pero, literalmente No sé cómo se hace Y Y si me lo hago Me tengo que quitar esto La verdad Me tengo que quitar de la antorcha Y me da un poco de pereza Es hierro Uy Ah no, oro Vale, mierda Tengo aquí una brujilla Vale, se supone que el diamante Está siempre cerca de la lava Aquí hay lava Así que No tiene por qué Bueno, pero hay más posibilidades ¿No? Bueno, que suena para ir En verdad, sí Alala, alala Qué miedo Alala, alala Cómo suena ¿Qué dices? What the fuck Alala, alala ¿Qué dices? ¿Qué pasa? No sé, suena a cosa muy rara Ay, va Me cago Recuerda que en las cuevas Hay trolls Y movidas ¿En serio? Ay, no, no No, no, no lo he visto No ¿Qué es eso? Vale Me asusto, ¿no? Gente, me estoy cagando, ¿eh? Me estoy cagando Me he cagado mucho, gente Qué puerta, gente Qué puerta había dicho Yo no voy para allá, ¿eh? Yo sigo para acá What the fuck Esto es un juego para niños En serio ¿Qué? Esto es un juego para niños Esto es un juego para niños ¿Qué? O sea, ¿qué dices? Que había un montón de sustos Y de cosas Pero unas voces Unas cosas, ¿eh? Digo, no, no, no Digo, esto no puede ser un juego para niños Pero porque Porque hay bichos No, ya, ya me he dado cuenta Y han explotado y todo Y no he hecho nada Y digo, pues vale Pues hasta luego Eh, diamante ¿Otra vez? ¿Es en serio? Sí, sí No puede ser así, desgraciado Sí, 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 puede serlo Y más, ¿eh? Hola Y además una mera gorda, ¿eh? Hola Pero una muy gorda Madre mía What the fuck Pero es gorda, tú A ver Y yo lo único que encontré Es un puto creeper Bro Ala, qué guapo, ¿no? Esta está guapa, ¿eh? Gente, está Está potente Ya, esta es grande además, ¿eh? Ah, está bonita, bonita, bonita De hecho, a ver Tenemos dos Pues vamos a ver cuántos son Total Qué bonito Va de dos a Cuatro Bueno, cuatro diamantes He hecho que hay Está bien Bueno Caramelo Seis Camícero Eh, no, sí El lucky por aquí El lucky Y dale a van por aquí Sí, no sé Cuando me iré yo a dormir A las siete de la mañana Y aparecerás tú Encerrado En una En una caja de diamantes De bloques de diamantes Sí, la verdad que sí Lo pego que es verdad Mañana ya voy full diamante No, a mí es verdad Ahora lo que me interesa Bueno, sí Me interesa mucho el El diamante Pero también me interesa mucho el hierro La verdad ¿Dice panda? Eh, por Por, no sé Pero el hierro me gusta mucho Me parece guay Pero hay cosas mucho más fuertes Que el hierro, ¿eh? Ya, bueno Como el amor Pero no estamos hablando ahora mismo De eso, Camí Me refiero a que, por ejemplo Puedes hacerte armaduras de obsidiana ¡Hala! Tumsten oro Este no me dejes ni picarlo No Ese lo tienes que picar con titanio ¿Con titanio? De ahí el día Que nos rayamos en mi chat tanto Porque encontré diamantes Y no encontraba titanio Ah No, a revés, ¿no? No, 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 no Es que el titanio es mucho más fácil de encontrar Que los diamantes Y encontré diamantes varias veces Antes de conseguir encontrar titanio O sea, me tiré varios directos Para encontrar titanio Sí, sí Qué guay Pues con el tungsten Haces un pico Que tiene 22 de daño Joder Mezclas titanio Tumsten Y no me acuerdo qué más Y haces el de metal pesado Tengo una sed tanto picada Tengo ya brazos Madre mía Venga y Es verdad Si la mesa de encantamiento Uy, por la verdad Los encantamientos Me cunden, ¿eh? Sí, sí, sí Pero además mucho ¿Qué ve que hace para los encantamientos? O sea, para las mesa de encantamientos Libros, ¿no? El libro era cuero O algo así, ¿no? Ah, pero Si necesitas hacer las Las estanterías Para hacer alrededor de la Vale Recuerdo que era Sí, bueno Aparte de eso Sobre todo caña de azúcar Y vacas Es decir, tenemos que Tiene que tener un montón De caña de azúcar Y una de esto De vacas Oiga, se me ha roto el pico Uy, ¿y qué vas a hacer? Pues no sé Mi intención era salir De aquí picando Y pues no Vengo Venga, voy para allá Vamos a rogarle un poquito A ver si te encuentro Porque me he puesto aquí a dar No has encontrado todavía de amante, ¿verdad? Cállate Y encuentro tunsteno Es que Soy una puta desgraciada Tunsteno Quiero tunsteno Hola, mira Se ha puesto por aquí Ah, claro Como no tienes los aderezos Pues tienes que poner alambras O sea Alambras iba a decir No O sea, sí que tengo sabers Sí, pero no tienes el pad De texturas este Que te pones Bueno, que te pones una Ah, sí, te lo tienes también ¿Pero no te lo pones? ¿El qué? Una antorcha en la mano Así no hace falta que tengas nada Para que no spawnen mobs Pero eso es pan mobs La verdad Es que no me apetece Darme de leche Si me quiero minar Está por aquí, está por aquí Y así se voy a ver Ahí está Hola Mira lo que hay que encontrar por aquí Hola Sí, escondete Escondete, escondete ¿Qué quiere? ¿Te pego un porrazo? Te pego, eh Te mato, eh Qué perra Cómo se le oye comer No Hola ¿Pero qué tienes tú? ¿Estás segura que tienes cosas legales? Ya que me matas Creo que tengo hierro Eh, ya, ya Ya, ya Ya, ya ¿No quieres que te haga un pico? Sí, pero no quiero que me mates ¿Qué me das a cambio? No me mates, perra Esta mujer es indomable Déjame comer, ¿vale? Tranquilito ¿Qué me das si te hago el pico? Pues nada O sea ¿Qué te da? Ah ¿Me dirás? Eh Es que es una pena gente Porque si muere No me quedo su cosa Entonces pues no me Mira, te puedo dar si quieres No sé Es que tampoco tengo mucho También no encontraría Mantenir nada Es una pena Si te estoy viendo el inventario ¿Cómo? Eh Baneala Por X-Ray Pero No, what the fuck Ah, me estás viendo Tres sniping Qué fuerte No, estoy viendo tu chat En plan Ah, guau Qué fuerte Es clara ahora Qué quieres Qué quieres Venga, un pico de hierro De esos mierdosos Bueno, un pico, ¿no? Dame, dame literalmente Vale, toma ¿Qué me vas a dar? El tuyo Ay, no puedo cogerlo Porque tengo mucha mierda Toma, carmito Y si me das Bueno, no me des nada ¿Qué quieres? No pasa nada Con esto será suficiente Para ir a la superficie No te preocupes ¿Qué quieres? Pues un pico Un pico Bueno, o Ahí está ¿Quién es? ¡Ah! ¡Oh, no! No puede ser Es verdad Ah, que tú vas con Claro, tú vas con Iron, perra ¿Cómo que voy con Iron? Yo no llevo nada Ah, no Mírame ¿Me ves tú con armadura? A ver ¿Qué te parió? Lucky Muchas gracias, Lucky Así me gusta Deja de leer Nuestra emposa Vale ¡Oh, ojo! Pelea entre dioses Madre mía Esto no lo veía desde Kratos Y su hijo Se pega Igualmente Ahora le de la armadura Vale, en plan No es justo Porque no es mía Vaya Hola, hola, hola Mira, mira, mira Yo no quiero estar aquí Yo me voy de aquí La verdad Madre mía, madre mía Vaya pelea encarnizada ¡Eh, hierro! Bueno Eh, no es que desmigues, reputos Dale, dale, dale ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No la rescate! Que se muera y desangra la perra esa Lo único que hace Abusar de su poder La experiencia la ganarás Cuando mueras Que lo sepa Por supuesto Te estoy quedando todas las antorchas Para ver si te espano Hay aquí lo más gordo De los enemigos ¡Oye! Vete a la mierda, tío ¡Ah, perdona! ¡Ay, no! Que viene la que es por mí No te va a dar algo yo, pero Vale, gente ¿Cómo podemos salir hacia arriba? Porque Bueno, a ver Vale, vale ¿Por aquí he venido? ¡Hala! Mira, hay un montón de hierro aquí, tío Es que no me quiero ir de aquí Sin esto ¡Caramelo! ¿No que me habías robado mis cosas? Ven Ven Voy Te he dado mi pico Y en serio me encierras Eres así de perra Eh, literalmente Me ha dado un pico de mierda Si se va a romper ya El pico que tenía Te he dicho que me dieras madera Nada más de madera No, me has dicho que te diera un pico Ya, pero bueno, un pico Bueno, tienes razón, vale Qué traidor A ver, a ver si hay aquí ¿Me enseguida qué diamante te doy? Es que hay que nos cuba Mira, sal Que de hecho ya está saliendo Y te enseño dónde hay un diamante Que vas a encontrarlo Y me das Eh ¿Qué te doy? ¿Qué me das? Eso estoy mucho Madera Si me hago un pico de diamante Aunque sea Aunque sea La madera está de metal Vete a tirarla, ¿vale? ¿Por? Pues porque la he conseguido Joder, me la he dado aquí Y no, yo sé No, coño No me la he ganado No es mía, vete ¿Sales de ahí o qué? Pero me tienes que devolver mis antorchas Vale Yo creo que ahí hay pico O sea, yo creo que ahí hay diamante, gente Parece que no tengo más esto Tengo un montón de todo Vale, ya tengo espacio Las camas Venga, que ustedes puede Mira, ya viene, ya viene Ya viene, ya viene Ya viene para acá Lo pego con la mano Es que hay Es que es un coñazo, la verdad Prefiero no hacer nada Me canso menos Es que tardo mil años Mira Nada, me puedes dar un algo, ¿sabes? Pero cuánta piedra has puesto Ya está, ya está Hola, ¿qué tal? Ya está, ya está ¡Ey! ¿Esa armadura? Madre mía Aquí empezamos todos bien, ¿eh? ¡Eh! No, 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 ya está Ya está, ya está Déjame irme Déjame irme Dame Toma, mira Te pongo mi antorcha Mira, es como acto de paz Mira que Se pone el cudo Ahí está Dame mi Eso, me hago un pico de Bueno, ponme de hecho la mesa de trabajo Aquí en medio Como símbolo de paz Ahí está Dame si puedes los palitos Ah, mira, ahora sí Ahora sí Ya está Muchas Ahora sí Bueno Pues nada Voy a hacer un pico de diamante, ¿vale? Vale Esto ya es otra cosa Mira, por aquí ¿Qué querías? Te he dicho algo Mis antorchas Ah, vale Se me ha olvidado, tú Bueno, déjame un segundillo A ver si hay aquí diamante No, no hay diamante Te lo iba a dar Pero pues no hay Vale, te voy a dar Toma, las que te quita, ¿vale? Eso Ya está Adelante Después sigue con tus cositas Es que eres muy mala persona Eh, perdona La que ha perdido en un duelo justo Y encima Banea que si no sé qué No sé cuánto Venga Hacemos otro duelo A ver si quiere encontrar diamante Vale Espera ¿A qué? ¿A que lo encuentres? ¿O te lo pongas con el creativo? Vale A que termine de iluminar todo como estaba antes Venga, te doy dos minutos de mudillo Un momento Y sí, es que A ver, eso me parece un poco injusto Esa la madura que te da Lucky No, eso no Eso tiene que ganárselo Ven Ven aquí Lucky Te la doy Esas Si me la ha dado Lucky de repente Pero se ha puesto a seguirme y me la da Sí, ya Pero pues la ha zapanilla A mí también me ha dado una de estos 10 erros Pero no sé por qué Vale, tengo un montón de mierda Vas alto Ok, yo ya estoy minando otra vez Venga, va Mira, la tía anda que hizo algo, ¿sabes? Venga Empezamos La competición empieza Las hice de más Bueno Hostia Vale, para qué Uy Es verdad que la tiene el servidor anterior Sí Y nos daba cosas Que muera Que muera por favor Que muera Que muera Vita la mierda Ah, perdón Que no me estaba muteado A ver Podría pasar horas así, gente Hiciendo con mi pico de diamante Oh, qué belleza Qué gusto Qué tal tu pico de diamante Okami Qué tal no tener más madera Eh, ¿cómo? No escucho Con mi diamante Tranquilo Yo tampoco te escucho Con mi diamante Wow, qué bien se pica con el pico de diamante Madre mía Que no te escucho de tanto picar Mi madre Me encantaría encontrar más diamante Venga Encontramos una vez más diamante Y vamos ya a hacernos una mini casita Y tal, ¿vale? Para tener aunque sea los cofres Y tal así ordenadillo Empezando un poco de telele El tener tantas cosas Eh, de momento aquí no veo nada, eh Pero esto, así como Bueno, así Sí, haciendo estos así Líneas rectas Como yo encontraba Antigamente diamante Pero ahora puede ser resiste ¿Esto qué es? Ah, mira, cargón Ah, pues voy a coger otra copeda De hecho, me quiero poner ya Yo qué sé Aunque sea Me voy a hacer un 4x4 Y voy a hacer Pues eso Bueno, de hecho Voy a hacerme 4x4 Y lo aclameo No puedo minar el cobalto Ahí va ¿Por qué no tiene diamante? Te voy a banear de mi chat Te lo juro Por si no estoy O del server No, eso no Para que no puedas venir A ver, ¿dónde estás? Ah, y entonces Si te baneo Ya no eres viewer Ya no puedes entrar a mi server Qué pena Hola ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, cobalto Qué pena Ya te aparezco que ya sabéis que yo soy mucho de él De la lava Pues nada, acabo de encontrar cobalto, la verdad No, no, que suena Vale No, no Pues ya no hay más Vale Vale, gente Aquí tengo un palpito Me he encontrado buena mierda aquí ¿Qué es esa de rusas? El Zeus Y luego tengo el Fightful Del paz de recursos Creo Fightful creo que esa va Bueno, eso lo voy a procurar Sí Y se ve bastante guay A mí, no sé Fue de todos los que he estado probando y tal Para mi gusto es el mejor Porque no te cambia demasiado el juego ¿Vale? El juego sigue siendo Se sigue viendo exactamente igual como es ¿Vale? El tema de menes y tal Igual que por ejemplo esto ¿Vale? Pero el tema del paz de recursos Pero está como menos pixel ¿Sabes? Algo más realista Pero no deja de ser Minecraft ¿Sabes? Ahí vale, cobalto Ahí me caigo Vale ¿Qué es esto exactamente? ¿Ha desaparecido? No, el cobalto no se puede coger ¿No? Es que tendrá ser Ah, es que igual hace falta Un mineral más fuerte Que el Ah, igual El diamante Claro, igual con el diamante Se rompe O sea, no puedes picar Pero se rompe Tiene que ser con otra cosa entonces Pues mira Eso que te has ahorrado ¡Hala, tú! ¿Qué hijoputa ese? Me cago, tío Adopto A ver, aquí ¿Sí? ¿Soy fan de los... ¡Me cago en 10! ¡No! 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 ¿Me puedes venir a salvar? ¿Yo? Sí ¿Dónde estás? Eh... ¿Dónde te veo? Es... Es lava ¿Y... ¿La aquí? Sí Si estás en lava No puedo salir No puedo ir a salvarte yo Es que ni siquiera sé dónde estás No me sales de la lava Joder 30 segundos Vale, vale Vale, vale Sí, sí, sí Tiene un infierno la vieja Creo que estoy en el infierno ahora mismo O sea Me revive y vuelvo a morir Vale, ahora, ahora, ahora Ahora sí Mira Oh, mira, mi salvador Oh, tía Es mucha gracia al aquí, la verdad ¡No! Madre mía, tú Vaya salvadito Vale, sí, sí, sí Casi muero yo Joder Grande, la aquí, el salvador Grande What the fuck Tío, vaya mala suerte que he tenido, eh Te lo juro El karma Eh, qué karma He sido lo mejor del mundo Uy, sí Oh, joder Mucha gracia al aquí, tío Gracias Te debo una Te lo juro Mira, me he cargado un esqueleto De repente ha venido un creeper Me ha pegado el creeper He saltado justo en el momento Para que no me hiciera mucho daño Me ha pegado la onda expansiva ¡Pum! Y he caído justamente donde había la va Ha sido de película Vaya, era para haberlo grabado Ah, sí lo he grabado Qué miedo ha pasado, te lo juro, gente Y me he cagado diciendo No, digo, voy a perder todo lo que tengo What the fuck Y te digo, casi se muere el también Me lo ha dicho ahora El Lucky Esto es increíble Porque me reanimaba Y me volvía a morir Porque estaba todo ahí Qué fuerte, de verdad Este mundo es peligrosísimo Yo no sé cómo dejar a los niños Guay a esto, ya lo digo Joder Zafir ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Vale Vale, creo que ha sido un buen Un buen aviso para decirme Que deja de picar Y vaya a hacer algo De una casa o algo Te lo juro, me he cagado Y por un momento he dicho Digo, no me lo creo tú Hubiera sido muy divertido Sí, sí Sobre todo para ti Que eres mala Efectivamente Vale A ver si vemos algo por aquí Más hierro Qué fuerte, tío Eh, mi hijo Estoy jugando ahora mismo Con, o sea, solamente Con Okami Y con Lucky Me voy a esconder aquí Como una perra Como una perra Y lo primero que Me venía a la mente Es Okami Sálvame Yo sabiendo que no iba a poder venir Porque estaba tomada por culo ¿Sabes? Ya Y estoy en survival Si te voy a salvar Me muero yo Ya Pero bueno Ah, o sea Que solo hubieras venido Si hubieras estado Dio, es que feo No, pero piensa Que entonces me muero yo también Bueno No pasa nada Es verdad Aquí también estoy en survival Casi se muero también Sí, pero tiene una Tiene armadura de obsidiana A veces es distinto Es cierto Es coño Está muerta No ve las cuevas estas Son el demonio, eh, gente No, pero te lo juro Y mira que a ver Tampoco tengo nada Pero joder Lo poco que tengo Pues es mío, ¿sabes? Y era en plan Joder Que me muero Y encima se ve que eso En plan, digo Hostia, igual Me puede reanimar Y tal y cual Digo A ver, perdí nada Y luego eso A ver, perder No perderías nada Porque se te pondría En la tumba Ah, una tumba Lo que pasa es que Tendrías que ir a buscar la tumba Ah, sí, sí Yo es que pensaba que se Sí, verdad, me lo dijiste Pero pensaba que Que se explotaba En plan, al morir Y digo, si exploto Pues se pierde todo, ¿sabes? Ah, sí, este, vale ¿Esto qué coño es? Ah, aluminio Aluminio, mira, la verdad Ah, amatista Pues te lo voy a coger Porque he encontrado bastante poco El sáfiro, el sáfiro Es el enporculo ¿Qué miedo pasa? La verdad, gente Madre mía El karma ¿Pero qué karma? Si soy súper buena gente Mentiroso Súper buena gente Hilo, venga Sí, hilo me lo queso Hostias, bueno Hasta luego, amigo Estos muy peligrosos, ¿eh? Ah, chico Tengo que caer Bueno, a tomar Sí Voy a asaltar Toma porco Tengo un stack entero De hierro, tú Vale, voy a salir Imediatamente de la cueva Porque me he cagado un poco Con el frack, la verdad He visto la muerte Así, pasa por tanto Ay, te tengo que enseñar Dos mods nuevos Que no sabes que existen Más cool ¿De qué son? Ah, pero son nuevos Nuevos que se han inventado y tal O que los has puesto tú ahora y tal Es uno que no te enseñé El otro día En plan ayer Y otro que pusimos anoche Entiendo Ok No tengo mi hierro No se ha caído Vale Pues voy a seguir De la quinta Esto si hierro Esto si Hola gato Muchas gracias por esa raíz Tío Muchas gracias Pero tú O que a mí Vas a hacer directo hoy Yo creo que no Porque ya debería haber abierto Por eso decías Más o menos por la hora Y por qué no Pero si vas a estar aquí Igualmente, ¿no? Sí, pero no me apetece Tener que prepararme Amiga Es verdad ¿Dónde estoy? Bueno, ya empiezan los sonidos De la vernos de la cueva ¿Esto qué coño es? Carbón Y me da igual carbón Si ya tengo un porrón Pero quiero más y más ¿Viste el cani? Sí, Mario Vi el cani Me gustó bastante Me gustó bastante De verdad No es de esto de Mi serie favorita Pero está guay Está entretenida Ah, que ya no me quedan antorchas Y la puta guerra Vaya, qué pena Lástima que hay entre las quétalas Y luego te dirá A la mitad de la mitad Pues nada Me vuelvo yo A buscar madera Está aquí, está aquí Ay, es que hay un montón de cosas Tío, esta pedazo Es enorme, ¿eh? Son todas las cuevas así ¡Oh! Diamante Otro más, ¿en serio? Oh, esmeralda Esmeralda Ah, no, es Jade Bueno Madrita mía, opía que tengo Ese escocho en Enderman Hostia, qué susto me ha dado aquí, coño Qué susto me ha dado Ah, creo que la me lo hable A mí me voy a quitar los patrones Ah, quieto, vale, vale ¿Qué es eso? Locker No sé qué es eso Ah, y soy un directo porque Lucky y yo nos vamos a ver La internacional de Red Bull Y ya se queda sin mozo Ah También También, también No pasa nada Ya es lo suficiente Necesito tener moderadores Eso piensas tú Sí, es cierto Me ha dado esto No No sé qué es esto Y de un, dos, tres, cuatro ¿Esto para qué sirve? Bueno, a ver si se pone que es una taquilla Pero... Sí Quédate quieto, quédate ahí Quédate ahí ¿Qué vas a hacerme? Que no, ya verás que te vamos a enseñar una cosa muy chula Ah, vale, vale Me quedo por aquí entonces Te vamos a enseñar un mod Vale ¿Ya tienes tres entradas para ir a ver Spearman? La verdad es que no Y a ver Ir a ver Leitar Pero tampoco es que me haga un, ¿sabes? Uy, me ha quitado a mí esto No sé, con mis costitas Y Sebastián, la verdad es que bastante A ver, de momento la mudanza no ha empezado Porque primero tenemos que arreglar ciertas cosillas Por ejemplo, el tema del baño Que de eso quiero hablar, vale, la verdad He ido a cumplir hoy, gente Al Leroy Merlin Un baño, que madre Bueno, un baño Cuando digo un baño es el lavabo, ¿vale? El lavabo que en vez de ser el típico La típica pila, ¿sabes? Es Es, en plan, como un mueble ¿Vale? Luego con otro mueble auxiliar así En plan, en vertical Un espejo El espejo está guapísimo, gente En plan, yo no se ve ni que es suficiente, la verdad Es un espejo Uy, mira, espérate Es un espejo Que, bueno, es táctil ¿Vale? Tiene un botoncito en el espejo como tal Y... Tiene bluetooth ¿Vale? Tiene bluetooth en el espejo Puedes poner, desde tu móvil Puedes poner la música en el espejo Porque el espejo por el visto Tiene altavoces En plan, pues, que guay, ¿sabes? Estoy, está guapísimo Voy a la taquilla Voy, voy Dame un segundo Joder, madre mía Voy Va, cool Estoy Tiene bluetooth en el espejo Y tiene altavoces En un espejo Y además las luces Guapísima Vale Ya estoy, ya estoy aquí Explícame si querés Wait La hemos liado ¿What? Tenemos un problema, Laki ¿Qué habéis hecho? ¿Y por qué suena que me enter? Ah, sí que ha llegado Sí, sí A ver, abre la taquilla Sí, hay un paquete Hay que hacerlo en superficie Dice Ábrelo Vale, coge el paquete, ¿verdad? Sí Vale, tengo el paquete ¿Lo pongo? Sí Y lo abres Vale Dame un segundo Vale ¡Hola! ¡Qué guay! Segundo libro ¿Es de verdad o es mentira? Me he dicho esto Me caes mal, vale Se matan a los rastros, ¿no? Según veo El libro viejo Pero ves En plan de Es el Endermail Ah, es Puedes mandarte mensajes Con Endermail Hostia, pues en verdad Eso lo podemos tener como Casi que obligatorio ¿Sabes? Cada uno de nosotros Los que estén aquí ¿Sabes? En plan como un coño Como si fuera un correo ¿Sabes? O un buzón Claro, es que es la gracia Sí, sí, sí Qué guay, tío Qué chulo Está muy, muy guay Sí, no, pero tal cual, eh Tal cual, tal cual Sí, sí Me ha robado un montón de De antorchas ¿Quién? Y ahora Que me has robado antorchas Yo no te he robado nada, eh No me digas nada Esto me lo he llevado a mí Esta coña Me ha gustado mucho esto Lo que pasa es que el paquete Se queda aquí, ¿verdad? Ah, porque el paquete Puedo romperlo, creo Sí, pero te lo tienes que llevar el paquete Yo creo Como que es un objeto Que tienes que craftear Lo vas a ver Pues está muy guapo eso No sé por dónde estás ¿Yo o estoy aquí picando Como un hijoputa? Sí, pero no te encuentro Caliza Me voy a tepear ¿A dónde estás tú? Vale Por favor que no suban, ¿no? Vale, no suben Vale, no suben Vale, desde aquí Hola Pues sí, este es mi hogar Así es Estaba por aquí yo tranquilamente Vale ¿Tú quieres ir yo a la superficie? Sí Yo también ¿Qué hacemos? ¿Picamos para arriba? ¿O qué hacemos? O barra spawn Pues también es verdad Es verdad Spawn Joder, macho Y ahí todo total Ah, estas otras cositas ¡Madre mía! Eh, pues sale como un montón de mierdas, eh Dime Espera, voy a hacerlo de día Porque si no hay un montón de bichos fuera Que tengo que enseñar el otro modo Vale Estoy contigo, hombre Voy a ver las FPS que me caen aquí ¿A cuántas FPS este va? No lo sé, no lo pone Pero veo todo como muy pixelado ¡Madre! A ver Que encuentre una planicia y te te pego Ah, que te has puesto el modo El modo Dios Sí, porque te he visto Vais volando Sí Sí, porque necesito 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 ponear una cosa Mira aquí ¿Esto para qué era? ¿Para qué he dicho que vaya? Vale Estoy O sea, bueno ¿Me escuchas, verdad? Sí Vale Boing Vaya ¿Y esto? ¿Esto? ¿What the fuck? ¿Y eso? Vale Mira Qué guapo esto ¿Esto lo habéis generado vosotros? ¿O has ido así? ¿Por qué sí? No, no Se habrá generado así Qué guapo Este igual era un antiguo nido de dragón Puede ser No lo sé Te voy a enseñar Hay una cosita Parecida a las mascotas Bueno, peligro Ay, eso ya lo Ah, pero esto ya lo que no hacía Ya Las bloquines Sí, 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 sí De hecho, puedes hacer Para que se queden quietos Te siguen y tal, ¿verdad? Sí Flores Pues así no tengo espacio ninguno Venga Blocking No, no quiere No, no tiene pinta Vaya Es que no me deja No Quítate la antorcha de la mano Ah Joder, es que no tengo espacio Me estoy agobiando No, no me deja Me da guantazo de pe... ¡Eh! ¿Qué hace? Se ha vuelto tonto No, no me deja darle nada, ¿eh? A ti te deja No, no tiene pinta Sí, le tiene el escudo Lucky, ¿sabes? Con toda la cara Antes yo... ¿Dónde está? Aquí, no lo ve A ver No, no deja, no deja Bueno, por si acaso Lo mato, ¿vale? Que esto luego evoluciona Y tenemos aquí un Charizard ¿Sabes? Qué fuerte, de verdad Qué fuerte Vale, pues mira Ya que estoy por aquí De hecho voy a ver Dónde está el mercado Vale, no está muy lejos Por aquí Voy a hacerme yo la casita, ¿eh? Lo que pasa Que voy a necesitar mucha tierra Pues tienes aquí Sí Un mogollón de islas flotantes Para quitar tierra Sí, sí, sí De hecho, sí, pero... En caso de necesitar Más bloques De... Para climear Me avisas para Subirte En los... Vale Los números Vale Voy a poner aquí ¿Nosotros? Sí, perdón No, yo voy a buscar Dónde hacer la secta Vale Es que, gente Lo que quiero hacer Es como una... Pues eso, una isla flotante Vale Y para eso Probablemente Me imprimiré Necesitaré muchísima tierra Como he dicho Hoy he visto Hoy la... Hoy eso Hoy esa idea Y me ha gustado mucho He dicho Pues yo lo quiero El caso No sé cómo hacerla He visto así En plan vistazo rápido Al vídeo Cómo lo hace En plan... Se pega como para... Obviamente tiene el modo creativo Pero bueno Se pega como muy así Para arriba O sea Empieza a hacer así Un bloque para arriba Y luego desde ahí Hace como una base Como una colmena Vale ¿Tierra dónde está? Estoy cogiendo tierra No, es la tierra Ah, no estoy cogiendo tierra Se te ha perdido todo Sería imbécil Pero Hernán no Y la toma por culo Ahora sí Joder He perdido toda la tierra Se puede entrar a jugar Han dicho que a partir del lunes En principio Que podrán entrar a jugar A todo el mundo Y si eres suscriptor De Okami Lo que sea Pues eso Pues tienes En plan un pequeño kit A mí también digo una cosa El kit tampoco es que te vaya A solucionar la vida Pero coño Está de puta madre ¿Verdad? Para empezar Está bastante guay Porque te da ahí Que es un pico de hier No sé qué Está bastante bien Vale, 48 Es verdad Necesitas mucho tierra Necesitas un bloque O sea, igual un bloque de tierra Con pasto Para que se espale Tiene tierra razón Es por eso Cuando tenga el toque de seda En el pico Pero sí, bueno Por lo menos Para ir haciendo un poquito Todo eso Ah, bueno El toque de seda Lo tengo mañana Hago mucho Voy a hacer una cosa Que se me desaparece Bienvenido Esto Claro, es que sirve De Dokami Bueno, Dokami De Lucky Lucky hace directos Antes sí Vale, pero ahora no Su función como tal Es moderador Y Y constructor de cosas Vale Pues fíjate Obviamente me han dicho De salir Y no tenía yo Mucha gana, la verdad Entre que mañana Tengo Ahí va Se me ha roto la pala Eso, entre que mañana Tengo que grabar Con Pablo y tal Y que cada vez que salgo Me gasto un pastón Y que me he comprado El piso y tal Digo No quiero gastar mucho La verdad Pues Pues bueno Ya es hora de empezar A hacer lo que sea Un poco de esto Vamos a coger madera Lo tengo, ¿no? No, vamos a hacer un piquito Gente Vamos a tratar de cuidarla bien La verdad que sí Me tiene que cuidarla bien, ¿eh? Pero Cada vez un poco Tramposilla Malván Si te tengo que cuidar yo a ti Hombre Bueno, ahora es que sí Porque me está todo el día matando Te vamos Vas a ser el primer sacrificio De la secta Así Así te lo llevo Ten huevos A cogerme Ten huevos Yo Una espada Me defiendo Vamos Como si Pues yo Como si Dependiera de mi vida Yo no me voy a dejar sacrificar La verdad Imposible No es posible Hola, people Bienvenido ¿Qué deseo te dar El Minecraft? Pues bueno ¿Se puede dar mal El juego? No sé Es picar y picar No creo que se te dé mal picar Mero presidente Esa es Voy a hacer mucho A esto Tengo ya que tirar cosas Tío Esto Aquí Ya está Tengo espacio Vale Ahora Los palitos Vale Ahora Esta Sí Y Uy Qué bien Una pala Ya estaría Qué bueno soy con esto Necesito para esto Hermanos Es bromita Vale Voy a tirar Qué coño Tiro Es que Necesito guardar cositas Pues Ya que estoy Otra pala Y ya está Tiene que tirar Igualmente Sin veces Es que el zafiro Al lo haber encontrado Tampoco Entiendo que es Bastante Importante El oro El oro Toto No O sea Es de decoración Creo que de hecho No tiene armadura A ver Si pongo aquí Zafar No me sale una mierda Ah vale Si 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 Te da armadura No Pero es una mierda Vale Entonces solo es para esto Para armadura Por culo Para Fuera Como el ámbar El ámbar Yo no lo mino El ámbar Tengo ámbar Ámbar Pues a tomar Por culo Me la voy a quedar Porque ya lo tengo ahí Pero Vale Son el cobalto El mithril Tumsteno Y bueno Son de color Esa es de color Vale 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 La gente Hay altura máxima en el juego Si verdad 252 O 254 956 Por múltiplo Puede ser Pero me quiere sonar Que en el 256 Si que ya Si o si No te he dejado Es que no me acuerdo Cuál era el último Si La que hice En el 256 Vale Hola Los Farchi Bienvenido Vale gente En principio Voy a tener unos Eh No estoy cogiendo tierra Otra vez Soy gilipollas Voy a tirar Aunque sea Esta Por culo Vale 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 si Y voy a hacerme eso Si voy a tirar ya para arriba Vale Vamos a tener Tres stacks Es que se consigue Inseguida Que cojones El ojo de araña No hay por culo Sorry Ahí tenemos Vale Este Vale Vamos a tener uno más Vale Vamos a tener un total de 5 El jade Entiendo que tampoco A ver si pongo aquí jade 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 Más de lo mismo ¿Verdad? Vale Puta morra ya De cuidado Vale Vale pues esto Vamos a tener todos estos De tierra En la que tengamos esto Empezamos para arriba Esto es para youtube Seguramente si me ponga A hacerlo y tal Ahora el como Pues no lo sé Pero bueno Si podría Podría hacerlo Incluso dejar el directo entero Como tal En vez de hacer Capítulos y tal Dejar el directo entero Así para un futuro Pues verlo de nuevo O sea A ver Eso mola Si, si A mi no se De verlo en mucho tiempo Y decir Ah pues mira No se que Aquí cuando gané Por decir Estaba dejado Kami Aquí se puede ver Como Kami Antes de que Si se la famosa Pues bueno Aquí mataba a la gente Que le ganaba Las pruebas Estas son las pruebas Dice Caramelo Me van a ir dando El canal de Twitch Por poner Comentario en español A ver Entiendo que es normal Si allí no está permitido Pues eso Vale es que Hay poquito aquí Vale tenemos que ir Hacia arriba Como España Si, si, si Que mal chiste No, no existe Me tendré que tengamos Este Este De aquí De hecho ya lo tenemos Vale Ahora si que si Vale pues tiramos Para arriba A todo Vale Yo no se muy bien Como lo ha hecho Pero voy a intentar Hacer una cosita guay Vamos a ir muy para arriba De hecho a ver En la altura En 256 Que me han dicho Que es la máxima Ahí No hace falta que lleguemos Tan lejos La verdad Pero Pero si tomar por culo Que tengamos Que guapa Se ve la ciudad de noche Voy a ponerla así De hecho Mira que guapa Que guapa Se ve la ciudad Se ve muy bien Es que es una pasada Si, si Con estos haders Y te digo Ay perdón Hay captura Ahí está Que guay tú ¿Por qué es tan guapo Calamero? Ay por favor Que pelota Si va a ir Poder entrar Gente Vale pues Va a ser aquí Si aquí Pero muchas gracias Tomás Muchas gracias Si el lunes Se puede abrir Bueno el lunes Se abre el público Vale vamos a poner ya esto Si no me mato Vale ahora Lo que hace el chaval Era este ¿verdad? Vale si Lo que hace el chaval Ahora es como Hacer una bifurcación E ir subiendo Es decir Hace así Yo imitarlo Que no sale Bueno pero Más o menos Voy a intentar hacerlo así Oye Dormimos Bueno No es el mejor lugar Ahora mismo Para dormir En el que estoy Pero sí Venga va Bueno Si no pues Te caes Y ya está Ya ya Y me mato Y en fin Claro es la idea Venga es la idea Tú siempre ahí Con el bien entre las manos Venga adelante Por favor que no me caiga afuera Uff Vale perfecto Vale Bueno vamos a ver Cómo hacemos esto Tío ahora mismo un poco Un poco X de verdad Vale a ver si esto va funcionando Vale Vale Esto va a llevar un ratillo Vale porque el chaval Esto lo hizo en creativo ¿Qué hago? Dos y uno Si dos y uno No Debería Digamos que Lo que voy a tener que hacer gente Es expandir Digamos Desde ahora mismo estoy aquí Vale Digamos estoy en la base de abajo Lo que tengo que hacer es Expandirme hacia arriba Vale Y ya arriba Vale para eso tengo que hacer como ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Ponte más chunks Ah Mi 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 ¿Cuándo se ponen los chunks? Si tengo 29 De lejano De renderizado ¿Cuál tienes tú Cammy? No lo voy a decir ¿Cuál tienes tú? A ver ¿Cuál? Ah me dice que le metan caña a la mía Estoy en 29 gente Está bien así ¿Para qué quiero ver más? De hecho ya que estoy aquí Le doy a 32 ¿no? Ya que como va por sectores ¿Cómo ve? Aquí 32 Vale Esto va increíble gente Esto ni se ha movido Mira vea Esto es igual que antes tú 32 Si no Si si La verdad es que voy a poner así Porque da Vale Jaja Ya he encontrado Donde empieza la secta Ah Pensaba que decía Que ya he encontrado diamantes Hostia Estoy super alto en verdad ¿Hace gente? What the fuck Vale ¿Veis por donde quiero ir? Gente En plan ¿Veis como es? En plan Como se va Hace arriba No sé si quedará muy natural Pero Pongo y lo va colgando Para que se vea chido Si si En plan Pero de momento Quiero llegar arriba Y hacerlo todo guay ¿Sabes? Claro que cada vez Voy a llegar menos Ah bueno No hace falta Porque si voy haciendo así Vale Aquí Bueno No llego ¿Es aquí? O al siguiente No Aquí no Madre mía Me falla la distancia Llevará su tiempo De gente Pero bueno No pasa nada Vale Podría ir hueca De hecho lo más Lógico es que vaya hueca ¿Vale? Mira ¿Veis? Uy Lleva tomando forma Con tontería Buenas Pepoides Bienvenido Y si Venus El lunes Vale en principio El cómo Se hará Pues nos seguís Al canal de Okami Y que os informéis Ya la verdad Vale 1, 2 Para adelante 1, 2 Para adelante Vale Entonces aquí Para adelante Vale 1, 2 Para adelante Qué miedo de gente En verdad WTF Mira Se ve muy guay ¿Qué pasa si el poco Al máximo de chunks? A ver 64 lo bestia Vamos a hacer 48 A ver qué ocurre ¿Vale? Vamos a 48 Me das mucha envidia Deja de fardar de gráfica A ver Vamos a ver Lo que está creando Wow Es un montón ¿Eh gente? Me caigo Me he matado Lucky Creo que va Lucky Vale Bueno Si no voy yo Es que estaba como Un tontito La verdad Estaba mirando Hacia lo lejos Pero madre Qué bonito Y de repente He visto Digo Y he dicho Vale Hago un water drop Digo Vale Ahí fallo No Tengo agua ¿Dónde estoy? Vale Muchas gracias Lucky No Me he matado ¿Qué me ha matado? Has suido tu boca a mí Te te la pinta ¿Verdad? Si Ay si es que Como no Lucky no habría hecho eso Muchas gracias Okami ¿Cómo coño subes ahí arriba ahora? Me da un poco de pereza La verdad Pues te puedo tpear yo Vale O te pones a craftear Escalera No, 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 no No, porque luego tendría que quitarlas de nuevo Ah No haberte caído Oye Serás ¿A cuánto te has quedado? Te habrás quitado A tres corazones Tres corazones Que pena Pues te digo Me va bastante bien A mí me siento que Bueno Bueno, claro No hay nada Pero es todo bosque ¿Sabes? Ah Sí Sí, no Pero ¿Sabes qué pasa? Sí, sí Podría ponerlo arriba de un cubo Pero claro Es que tendría que ir quitando Y poniéndolo todo el rato al cubo Porque eso voy a expandiéndolo mucho Hacia arriba ¿Sabes? Oye Que estoy aquí mientras Vamos a ir con la pala Ahí estoy Hay par de días para arriba Ah Uy, madre mía Muchas gracias Gracias Vale Bueno, vamos Me iba a poner a picar Casi muero tú Me intento Vale Uff En fin Bueno, ha merecido la pena Falda de gráfica Vale Es Uno, dos Pan Uno, dos Aquí creo que viene otro ¿Verdad? Pan Vale Y era para arriba Vale ¿Era aquí? Sí, ahora es otro Otro Así me parece, no Hostia, me da un poco de miedo, gente A ver, te digo Yo tengo En la vida real Bueno, obviamente Tengo Tengo vértigo Y ahora mismo me da un poco de tele Está tan alto, la verdad Me da un poquillo de ¿En serio? Sí, sí, sí Lo contrario En plan Si hay algo alto Me asomo Yo no, yo no Mira, de hecho Cuando fui a Londres Subimos a una torre Súper alta En plan Eso, súper alta y tal La gente se asomaba así Al esto Digo Uy, qué miedo Me entraba un sudor frío Digo Uy, no Es que me da miedo Hasta Qué aburrido ¿Aburrido? Qué Bueno, pues no Ha sido aburrido Ahora que sí Esto está bien Uy, es que me da miedo ¿Eh? Me da miedo Si tienes vértigo Porque te haces una casa en alto No lo sé Porque sería súper bonito En el vídeo La verdad Pero bueno Igualmente no me asomaré Vale, es uno Vale, aquí ahora viene otro más Vale, ahora uno Vale Pero es que Yo creo que va a quedar guay ¿Eh? Zeus de la 1.18 Pues no lo sé Ay, me lo dejo conectado Ser imbécil Bueno, pasa nada Bueno, que conecta ahí Es en el chat Bueno, no voy Ahora te lo digo A ver cuál es el Zeus ¿Vale? Es que le he haber dado opciones Y bueno, en fin Pues Vale A ver El paquete Vale, esto es el fight pool ¿Vale? Para que tú sepas El paz de recursos Y luego El shutters Es este Zeus, Reneguef Pues este Una otra cosita Aquí no sé si está bien puesto A ver Si está bien puesto Me voy a dar un poco De chunguito Vale Se te buguen las texturas De los caballos Porque son paquetes De versiones posteriores ¿Los caballos O mis gestos? Es decir ¿Qué es lo posterior? Igual el fight pool Tendría que actualizarlo Seguramente El pack de texturas Seguramente Sí, verdad Sí, porque Porque Las texturas De los caballos Y los burros Las cambiaron En la 1.14 Vale Por eso nosotros Lo vemos bien Bueno Pues sí Actualizaré Entonces El fight pool Si no, no pasa nada Se caen graciosos Los caballetes Así Todo buguea A los pobres Vale Ahora el caso es Gente Cómo lo queremos De grande La casa ¿Sabes? Vaya PC Si te cae Hasta el Minecraft No te me jodería Bro Ya, tío Lo siento mucho Es que En fin No me ha dado tiempo No me ha dado la vida Para comprarme un PC mejor La verdad Te gusta Tu razón ¿Va este parrillo? ¿Te quejas tú? No, es que Habrá entrado un hater Y O sea El pobre Se me sería Que se me ha caído Minecraft Y lo que he hecho Es salir sin querer Que estás solito En su casa Al amigo ¿Tú? ¡Ey! Pues lo que conste Que hoy Sábado Iba a haber salido Y he dicho Me apetece White Mancraft Y aquí estoy Con un hijo de puta Es que estaba Bueno, la verdad De hecho le he dicho A mi Bueno, me ha dicho ella Que si estaba listo Tal y cual De hecho me ha dicho Hay un error Digo Joder Digo Que quiero picar, hombre Digo Déjame picar Pero te he dicho Que lo estaba intentando Arreglar Y al final Era lo que yo pensaba Que era Y yo con esto Idealmente Solo quería entrar Para picar, picar, picar Ya ese mono de picar Se me ha quitado De momento, ¿vale? No se me ha quitado Digamos, ha bajado Pero porque Mira quién es este Porque ya tienes diamantes ¿No? No, no, pero el diamante Realmente Está guay y tal Pero no Es por Porque no tengo más espacio Para seguir picando La verdad Así es mi vida ¿Veis, gente? En plan, así Una base y tal Obviamente luego Eso de arena De abajo del todo Eso se quitará ¿Vale? En plan, para que Se vea esto volando Vale, era así 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 lo tenemos Vale, ¿cómo está este? Vale, ahora van dos Hacia arriba Vale, voy a ponerlo A ver, un poquito Está bien puesto, ¿verdad? Ah, no, 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 no No, no, está bien puesto Ah, sí, está bien puesto Bueno, me da un poco de medito Uf, es que aquí no sé si duermo ¿Puedes dormir tú? Bueno, puedo dormir aquí Si, en verdad, con que estén dos Uy, sí, sí, sí Vale, te digo en serio, ¿eh? Tengo un De esto así frío ¿Eran dos o eran tres? Un, dos, tres Uno, dos Tres, vale Hacia afuera Lo he dicho, no sé cómo lo haré de grande En verdad Pero, vamos, yo creo que Si esto es así Bueno, obviamente Tiene que ser bastante más Esto, obviamente, en creativo Sería mucho más fácil Pero, coño No quiero hacerlo en creativo, ¿sabes? Porque en el momento que No sé, en el momento que se hace algo En creativo es como Bueno, ya lo he hecho Ahora que, ¿sabes? En plan, pierde la gracia De ir a picar De ir a minar De ir a hacer cosas ¿Y qué? ¿Por qué te tendría que dar yo el creativo? No, porque yo Que me das a cambio No, yo, por ejemplo Esto lo podría hacer Yo qué sé En mi mundo, por así decirlo Y, no sé Para quitarme ese mono De ver cómo quedaría Me están atacando los zombies Por tu culpa ¿No podéis dormir en serio? Yo no Bueno, por lo menos He conseguido una patata Bueno, mira La gente se conforma con poco Mira, el Lucky Se pone a dormir Y justo tú te quitas Es que Vaya dos Porque me ha atacado un zombie Vaya, a la escucha del zombie Siempre hay que hacer un zombie Vale Una, dos Es un poco sectario Esto en verdad Aquí, eh Es un poco secta La verdad Un poco illuminati El símbolo este Vale Voy a ver cómo sería la base Vale, ya Empieza a tener sentido La base Uh, hola Bru Bienvenido Madre mía Eh, Bru Bru, perdón Es verdad Iluminati invertido Wow Es verdad Pues sí, eh En verdad, sí, sí Hola ¿Cuánta tierra tengo? Vale, tengo todavía Uf Ya he acabado con dos stacks Vale Vale, la hemos liado Eh, podría haber ido a por un Bueno, mira Puedo hacer una cosita Bueno, no ¿Cómo con yo he bajado de aquí ahora? Soy capaz de Sí, ahora sí, ¿no? Soy capaz de De poner los acuerdos de persona Para dormir Es que Tengo yo dos camas Y en vez de venir Y dormirse conmigo a mi lado Se pone a perseguir a un creeper En vez de coger y dormir Y ya está Hombre, pero te ha salvado El creeper se hubiera quedado ahí Aunque hubieras dormido No, estaba tomada por culo Y se ha ido detrás del creeper Ahí va Vale Vale Este Vale Y Adam dice Todo el mundo preguntando cosas ¿Se pregunto todo bien, Melo? ¿Estás bien? Sí, la verdad es que estoy súper bien La verdad No me engañanos Estoy Bastante contento De hecho, tengo bastantes ganas De Pues eso De empezar a hacer cosas en el piso Pero un montón, ¿eh? Fíjate Solo por el hecho de coger y hacer No sé Algo fuera de la rutina Que es en plan Joder, pues voy al piso Y voy a abrir las ventanas Y voy a ir real ¿Por qué eso? Porque ha sido un piso Que ha estado literalmente cerrado Ocho años Ocho años Y los dueños Han vivido ahí Menos de dos años Me encanta la de excursión Abrirle las ventanas al piso Es que está guay No sé Me hace chulo En plan Voy, yo que sé Le abro las ventanitas Para que se aire un poquito Y eso Ahí va Aquí Este no va Vale Vale Sí, ocho años cerrados, tío ¿Esto está bien así? Sí De hecho, mira Para que no sea tan simétrico En plan Podríamos hacer en vez de Tres en uno Cuatro, ¿sabes? Cositas así De hecho, vamos a hacerla aquí, va Ahí Porque la naturaleza No es simétrica La naturaleza es caos Vale Vale Y tampoco voy a tener Mucho más, así que Vale Ahora veremos Cómo es esta plataforma Grande en verdad, ¿vale, gente? Me cago en su puto Madre, qué susto Me da, coño Ay, a la verga A la verga Vale Vale Aquí ya habría una buena plataforma En verdad Lo que pasa es que igual No sé si es un efecto óptico O algo, gente Pero no se os hace Como que está más Grande de un lado Que de otro Ahora voy a hacerlo A ver cómo se ve O a ver si Vete un fallo De la Matrix Pero eso, gente Y el piso está nuevo Coño, es que Te digo, o sea De haber vivido ahí Dos personas Y que Yo qué sé Pero no Mira, esta es Joder, me lo digo Y eso, obviamente Sí, huele mucho a cerrar Pero es por eso Porque ni lo han alquilado Siquiera, ¿sabes? Porque si me dicen que han alquilado Pues vale, lo entiendo Pero no, no Es que encima está todo nuevo Como de casi una ganguita Vale, no es Es cosa mía, ¿verdad? A ver Vale Una pregunta Dime Bueno, en verdad Da igual Si yo muero Bueno, si guardo el set home Es decir, si guardo el dormir En una cama y tal Es decir Guardo mi spawn Luego cuando muera Aparezco ahí, ¿verdad? ¿O aparezco en el inicio? Apareces en donde tengas la cama Vale Madre mía, mira la sombra, tú ¡Hala! Se mueve y toda la sombra Qué guapo, tío Bah, se ve que te cagas, eh Mira la sombra, tío Sí, sí, sí Es que ¿Vas a hacer fiesta de inauguración del piso? No lo sé, la verdad Es que yo no sé mucho de eso Y es en plan Yo en mi casa No creo que los entufa Lo vas a cumplir Yo no creo que en mi casa Venga nadie social, la verdad Qué pereza Tigo, joven No, justamente acababa de ver La sombra, tú Qué pasada Mira, tú Podemos ver qué hora es En el mundo real ¿Qué vas a hacer ahí arriba? En una casa flotante Vale, va a ser como Como los jardines flotantes de Pandora Vale, que son islas así en el aire Pues igual Vale Pasa que no voy a tener Es que claro Quiero 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 bajar abajo Porque bajar arriba no se puede Sería subir Eso, que quiero bajar Pero Porque a coger más tierra Pero es que no tengo No quiero estar todo rato Diciéndoles a ellos de tal ¿Sabes? Bueno, vamos a hacer una cosa Puedo decirles Que me te pein abajo ¿Sabes? Ahora cuando tal Voy a dejar aquí Mientras una minibase No Sí, en plan Ya la última Porque me voy a hacer Un cubo de agua Y todo eso Y para eso ¿Quieres cubo de agua? Ah, sí Pues si me lo das perfecto Voy a esperar Que te hago a ti uno Vale Si haces un waterdrop Te doy un pico No, no, no A ver No me va a salir El waterdrop Y si lo hago No quiero que me des Un pico chetado Pero más que nada Porque no quiero No quiero Quiero conseguir las cosas Para por mí mismo Otra cosa mierda Ah, pero sí que me dices Que sea un cubo de agua Joder, un cubo de agua Tiene misterio Hija de perra Que sé Tengo hierro ahí De sobra ¿Sabes? Pero eso Eso por ejemplo Es más tiempo que otra cosa Porque sería ir abajo Esa En fin Mira sombra Mira sombra que guapa ¿Estás viendo el directo, Cami? Sí Ahora sí Mira que guapa sombra Parece unas costillas, bro Es verdad Sí Parece Un escalato Qué guay Eh Sang No lo sé ¿Qué ha pasado? ¿Dónde Dónde has visto eso? Perdón Mañana se viene El Daily 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 Six Creo que vamos a llamarlo así Daily Six O el noticiero de R6 La verdad Hablaremos de esas cosillas Y si hay algo Con respecto a eso Me lo haría ¿Sabes? Así verlo y tal Da igual Uy, va Casi me tiras para el lado ¿Has visto lo alto que estoy? Madre de Dios Toma Sí Gracias Ay Joder ¿Por qué siempre te queda la cosa? No, porque mi persona es gilipolle Nunca coge nada Ah, es que es re humilde Vale Gracias Bueno Vale, ahora sí no recuerdo mal O sea, yo hago así Se genera obviamente Como una cascada Hacia abajo del todo Y puedo bajar, ¿verdad? No te vas a matar, ¿no? ¿Te has caído? No Que si me he tirado yo Ah, vale, vale ¿No ves que estoy bajando? Sí, pero te he visto súper rápido En plan, digo, madre mía Digo, ha ido más rápido que el agua Y se ha matado De todas maneras ¿No has visto el salto al agua que tienes? No Mira, si tienes ahí una piscinilla La grande así ya está Ah, ¿es esto de aquí? Justo que tengo aquí abajo Sí, claro Ah, pues espérate He pedido otra cosa Gente, ¿iba a empujarla? No Porecita Que me ha ayudado, hombre Que ha venido aquí Ha dejado lo que tenía que hacer Para venir aquí a ayudarme Mentira No lo ha hecho porque no se ha acordado No lo ha pensado Cierto Di la verdad Es que tengo un buen corazón La verdad No sé yo hacer esas cosas Mentira Es que sabe que si no lo ha ganado 10 minutos Que no, que no, que no es cierto Si me da igual que me bane A mí no me da igual, ¿no? Pero Ah, porque si no lo hago, ¿eh? No, no, no Estoy bien, gracias Vamos a quedar esto Está aquí Está aquí De hecho, voy a quedar todo esto aquí Vamos a coger ¿Tengo esto? Sí Vamos a coger un montonazo de peinadas aquí Esto lo que esto Vale Vale Sí, vamos a coger un montonazo de tierra, gente Bastante Para no tener que volver otra vez a subir Y tal y cual Dice Ponte en el agua y quítala Y bajar a la misma velocidad Ya forma Esa forma Pero no quiero quitarla Porque entonces luego para subir Tengo que empezar a poner bloques ¿Sabes? En plan, y no Vale, esto aquí Esto vamos a poner Yo que sé Vamos a ver cuántas cogemos de esto De hecho voy a hacerme otro pico Ya que estoy Madera Vale Hierro no tengo Ah, bueno, sí tengo justamente uno Que es el que necesito Vale 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 Esto por aquí Esto ya puedo quedarlo Vale Pues 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 adelante Sí La comida me la llevo Aquí en este Y ya está Vale Es esto de aquí A ver si me voy a confundir, gente Eso es agua, ¿verdad? Es que me da impresión Te lo juro Me da impresión hasta tirarme No sé qué pasa Pues tírate pero por la cascada Y te ocupas Ahora de respirar Para no ahogarte Esto sí, esto sí Es que te digo Me da esta cosa En fin Gente, no voy a tenerlo todo bien La verdad, lo siento Si no me tiraba No sé capaz Me da la cosa Ay Dios santo Vale, vale, vale Todo guay Todo guay Coño, me queda aquí Como un gilipollas Vale Ah, pues mira De hecho Uy, pues mira Podría hacer Bueno, no Porque claro Cuando yo esto Lo aumente nada Me da las alturas Sí Voy a aparecer un poco Bueno, hay gente Que lo quita antes Eh, sí Es eso Es un poco de Pues sí, eso Vamos a picar todo esto ¿Has revisado Que no haya ningún Nido cerca y tal? ¿Nido? No Nido de Pues Por ejemplo Dragones No, si hubiera habido nido Yo creo que me hubieran comido Ya un poquito Vamos a coger unos cuantos Estas, ¿vale? De harinita y tal Sí, sí, que sí Claro Yo tengo Esa cosilla En la vida real De hecho A mí, por ejemplo El tema de viajar Me gusta Pero lo que a mí me gusta Es montar mi avión Pero no por nada, eh O sea Mucho aún suda de frío Y uff No, no Paso muy mal Muy mal Yo por eso Prefiero ir en tren Que voy a tardar Diez mil veces más Antes que ir en avión Sí, eso es vértigo No me salía así Pero eso Lo he cogido de mi madre Mi madre también lo tiene De hecho Mi madre peor Porque, por ejemplo Mi hermano el mayor Está en Canarias viviendo Y obviamente Pues para ir allá Visitarlo y tal Pues tenemos que ir en Yo nunca he ido, ¿no? Pero Ella tampoco Y no va a ir por eso Porque tiene ese Pánico Es la única Que tengo así En plan Esa cosilla De hecho, mira Me pasó una cosa Una vez en la montaña Que ahí me entró pánico Pero fue como Fue superada, ¿verdad? Era una excursión de instituto Se escucha muy alto Cuando pico Esa una vez que me pasó De excursión Estábamos escalando Estábamos en Gredos ¿Vale? Escalando una montaña De allí De tomar por culo Estábamos a mil y pico metros No sé cuánto Estamos A dos mil No lo sé Pues estaba subiendo una montaña Estaba con el profesor Y otro compañero y tal Y llegó un punto En el que literalmente Tenía que subir Y no podía En plan Estábamos subiendo En plan En plan montaña Subiendo sin nada ¿Vale? Como tal Y llegó un punto En el que No podía Y directamente Me puse así como En cuclillas Agaché Y digo No, no No puedo No puedo No puedo No podía levantar Y tuve que bajar Pero super En plan No, no, no Y me bajé como Pero pitando leche Voy a bajar el volumen Pero juego Ya no Pero bajo directamente Desde Windows Se escucha bien así ¿No, gente? Igualmente Y me cagé mucho La verdad Me cagé mucho Fue como En el primer ataque De páñico Que tuve en mi vida En el sentido De decir No, no, no En plan No puedo subir más Y me agaché Y tuve que bajar No tengo la cama aquí Así que Joder Si que se gasta rápido La pala Pues menos mal Que me he hecho así Una porque sí Porque me he fundido Toda ya Esta Hay que levantar Españita grande Let's go Acabo Acabo de ver Justamente ahora Está bien el sonido Vale No, estuve bastante feo Porque fue eso En plan Coño Era como Ibas en plan Guay Pues eso Ibamos todos En plan guay Bueno Ibamos Nosotros más adelantados Que los demás Porque bueno La gente pues Sí, iba de excursión Pero que le daba igual En plan Nos gustaba la exploración Un poquito Y estábamos subiendo Y de hecho Iba yo el segundo O el primero Y fue como en plan Digo no, no, no Puedo subir más No puedo subir más Y digo no, no Digo Julio Digo que no puedo más No puedo más Se llama Julio El profesor Digo no puedo No puedo Tuve que bajar Y de hecho Horas antes Nos pasó una cosa Que te digo Fue súper guau ¿Sabes? Íbamos tres muchachos Vale Es decir Tres conmigo ¿Vale? O sea Tres contando yo O a mí Como se ve tú Íbamos andando por la nieve Un poco más así Alejado del grupo ¿Vale? En plan como si el grupo Era por No sé Por un camino ¿Vale? De nieve Porque estaba todo nevado Nosotros íbamos como A 10-15 metros A la izquierda del grupo ¿Vale? ¿Estás matado? No, no, no Me han muerto No me han muerto Pero Cerca Pues eso Lo que nos pasó Es que literalmente El suelo por donde íbamos andando En medio de la nieve Se hundió ¿Vale? Se hundió Y estábamos súper alto En la montaña Y tuvimos la suerte Vale, por cierto Parece coña Pero de los tres Cuando se cayó la nieve A mí me metió sal O sea, me metió tiempo como a pegar un impulso Y yo digamos Me quedé en la superficie Ellos dos se cayeron Pero literalmente Tuvieron la suerte De que ese hueco Por esa nieve Literalmente estaba nadie menos Literalmente había como Yo que sé Igual No que sé Esto ¿Sabes? De la altura Esto ¿Sabes? Bueno, un poco más Un poco más yo creo Yo sé Igual había un metro y algo ¿Vale? De la altura Digamos La nieve se hundió Y justamente abajo de esa nieve Se había creado como una burbuja de aire ¿Vale? Y luego lo demás era ya Era roca Claro, tuvimos la suerte esa De que justo cuando se hundió Pues se hundió Literalmente eso Muy poquito Si no, imagínate que eso Lleva como una burbuja de aire Súper enorme hacia abajo ¿Sabes? Pues se matan Yo te digo Yo me sal... Ah, bueno, sabía que no pasó nada ¿No? Pero tuve ese reflejo Ese acto reflejo De saltar hacia delante Y me... Y fue como Wow ¿Sabes? Podemos habernos matado Es muy peligroso la montaña Pues claro, tú vas andando Sobre nieve firme Y de repente Se te cae Nos cagamos en tel Y de arriba de tu isla Tiene que estar la bandera de España Porque tiene que estar más alto Que... Es verdad, tiene que estar más alto Que la isla Tiene que estar abajo Llevamos un montón Yo creo que con esto Si, al menos para hacerla Esto sí Sí que nos da Vale, la gastamos Que vamos a tardarle menos Este muere Por mirón No mata nada Así, vale Vale, y ahora subimos por el agüita Es que estamos bastante alto, eh Vale, vamos para arriba Y eso me gustaría Es que bueno El... El que me ha visto el vídeo Coño, que se me cae El vídeo de... De cómo quiero hacer yo la casa y tal Y está súper fuerte, ¿verdad? Es como se ve el agua, gente Es impresionante, eh Momento, guardad clip Para que subas a YouTube No, seguramente... De hecho, esto no lo he contado en YouTube Como tal Lo de ataque de pánico Igual creo que sí Pero lo otro, ¿no? Pero bueno, ya lo contaré por ahí En algún vídeo o algo Va bien, ¿verdad? Sí, va bien Pues espero no caerme De cuando está arriba Se ve todo chulo Mira, está bonito Qué guay, tío Mira, qué guay Estoy subiendo, ¿verdad? Sí, estoy subiendo Subiendo Let's go ¿Qué hace el tractor, Ocami? ¿Qué es el tractorista, ella? Se ha de menos a vaquita ¡Oh! No, no, que me caiga Vale, ya está Ya está Let's go Vale, pues La cama voy a ponerla Ah, no No voy a ponerla aquí Porque esto hace... De hecho, esto me lo voy a llevar ya Ah Claro, esto me lo tendré que llevar todo Claro, no me cabe todo Me cago en su puta madre Claro, no me cabe todo Ahí va Semilla de trigo Esto sí que me interesa Llevármela Sí ¿Cuántas tienes? Tengo yo un montón En donde estoy... Estoy quitando todo... Todo hierbas Tengo ya un stack, me parece Ah, vale, es verdad El trigo se consigue De la paja esa, ¿no? Tengo stack y medio Vale, vale Vale, vale Ahora te llevaré No, no iba a llevarla Pensaba que se consiguió No, no Vale, pero Si se consigue más facilito No pasa nada Eh... Esto de cubre De cubre De cubre Coño, estoy dando otra mierda aquí Si le empieces, coño Esta planta de mierda Toma por culo Vale Voy a poner arenita En cuanto ponga esto Uy, me voy a caer Me voy a concentrar Vale Mierda Mierda Ah, coño Voy a poner esto aquí Es que me quiero quitar El que está Este sin más Eh, me tengo que llevar el agua, tú Que luego si no De aquí abajo Vale Y... Ah, toma por culo ¿Qué más hay aquí? Pues esto El pedernal El pedernal es para el mechero De momento Bueno, no pasa nada Vale Este aquí Hola, riquito ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Todo que voy a hacer aquí? Vale No me quedó nada ¿Vale? Vale Pues tiramos para arriba Ah, claro Tendría que hacerla así Vale Vale Vamos a empezar así Uff Hola Deep Press Bienvenidos Estoy un poco acobiado, eh Está aquí un poco Que no puedo caerme Que me mato, tú Vale Vamos a ver ahora Después de esto La tensión Sí, sí La tensión Sobre todo eso La tensión Vamos a ver Cómo se queda ahora Después de esto Que la silla Es grande Pero claro Yo quiero hacerme Bueno, a ver Igual la casa arriba Tampoco tiene que ser muy grande ¿Sabes? Tampoco creo que Tenga que ser demasiado grande Mi duda es ¿Vas a tener animales? Sí ¿Cómo los vas a subir? Vaya Es verdad Pues nada A conseguir cuerdas Es cuerdas ¿Qué hago con la cuerda? Cuerdas Y subes tú por el agua Y vas arrastrando de los bichos Ah, verdad Es verdad Vale Bueno, a ver Tampoco está complicado, ¿no? Entonces Con que suba dos De cada especie Como no es Voy a ser como Esto va a ser el arca de no hay gente Va a ser una montaña rusa Uff Uff Bueno Bueno, como puede Se puede hacer Seguros con carriles y vagonetas Joder Pero la que voy a tener que liar Para subir los animales Es un coñazo, ¿eh? Pero sí, es verdad Tendría que hacerlo Así que claro Me pongo aquí a hacer mis paranoias Y La gente que se ponga O sea, que entra al servidor Y vea esto aquí arriba en el tejado Y va a decir ¿Qué coño es esto? ¿Sabes? Acuérdate de climearlo Sí, 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 sí Eso antes de irme Me pongo Bueno, me pongo Me ayudas porque Va a ser complicado Vale Creo que va a ser el doble que este, ¿no? Vale, sí Aquí hoy ya vamos a empezar a hacer Para arriba en plan gordo Una peonza Es un Beyblade, gente Que estoy Estamos de promoción De Beyblade Pero sí Ya vamos a hacer aquí Uno guapo, guapo Vale, este lo he puesto Sí Vale En plan cuatro Sí, en verdad No hace falta que sea de altura Tiene que ser de largo Sí, imbécil Está bien No hace falta que sea de altura You know Me estoy esforzando en esto Pero tiene que ser de largo No, de alto Esclavación Beyblade Imagina Que estamos de promoción De verdad Vale Ahora sí No sé a qué jugabas Sí De hecho Todos los años Juego que sea Literalmente Yo qué sé Unas cuantas semanas Vale El tema Después de estar así He entendido Que tiene que ser A lo largo En vez de a lo ancho O sea Para que siga cubriendo Vale Pues Vale Vale, a partir de aquí Vale, yo ya creo que con este Ya tendríamos Ya sería suficiente Y aquí empezaríamos a hacer nuestra base Creo, eh Porque ahora mismo aquí lo vemos bastante corto y tal Pero se va a ver bastante bien Gente De normal ¿Cuántos chunks de estos soléis jugar? De tema de vista De renderizador Ocho Es que yo tenía puesto 20 y algo Y al final lo he subido Creo que a 42 Y podría subirlo más todavía Pero digo Pues para qué esa ¿Te recuerdo la gráfica que tengo? Pero eso no se considera ni gráfica Yo creo Oye, un respeto ¿A quién? ¿A ti o a la gráfica? ¿A ambos? 32 Vale, 32 es como A ver, estándar tampoco, ¿no? No creo que sea estándar al 32 Y 16 Es que creo que antes lo tenía eso A 20 y poco Y de hecho lo tenía puesto a 20 y tal Pues no sé por qué Porque realmente es absurdo Empieza Bueno, tampoco creo que es absurdo Mira cómo se ve la valencia de tú Va a tener una pista desde aquí No me va a tapar nadie la pista ¿Qué gráfica tienes, Okami? Te preguntas por aquí Que tengo la 760 Madre mía Es un nivel Que por cierto Que por cierto Está el mod de vehículos ¿Podrás hacerte un avión O un helicóptero de estos Para subir a tu casa? ¿Se pueden meter vehículos ahí? Sí, sí, claro En plan ¿Puedes hacerte un helipuerto? O sea, vehículos Me refiero a animales en los aviones Eh... Creo que no Vale, yo creo que aquí ya Podría hacerme la casa, ¿eh? ¿A cuántos chunks tienes? Creo que son... No lo sé No he puesto antes 48 Se ve el cuadro perfecto, eh, gente Desde aquí se ve el cuadro perfecto Se ven los 48 chunks perfectos, tú Yes Y sí La verdad es que Okami Tiene una voz muy... Muy dulce ¿Verdad? Cuanto menos Bueno, al menos tiene gráficas Algunos ni cuentan que sí Hombre, que sí, coño Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo ya Las últimas de aquí Y aquí sí que va a ir ya A la casa Vale Vale Vale, ya cuesta un poquito Andar Solo tengo dulce la voz Madre mía Toma, malvada Oh no Te intenté pegar en la prisión ¿Te acuerdas? Bueno Si solo fuera en la prisión Perra Simplemente me quieren... Siempre me quieren matar No sé por qué No sé qué le pasa conmigo Estás todo el rato intentando matarme ¿Sabes qué es lo más coño hacer De toda esta gente? En luego rellenarla Bueno, no rellenarla Porque obviamente va a estar hueca por dentro Pero sí el por fuera Que quede más o menos real ¿Sabes? Porque claro No deja de ser una montaña como tal Ah, claro Pero igual la hago asimétrica Con todo esto que estoy haciendo Bro Eso y el bro Bro ¿Dónde tienes casa? Estoy en ello Estoy aplanando Estoy aplanando Y ha aparecido Del lácteo de repente Vale, yo creo que aquí ya se podría estar Sí, ya se podría meter En mi casa Vamos a empezar con esto ¿Vale? También te digo No sé cómo Cojones Voy a hacer La estructura externa Esto tiene que ser Estoy pensando ahora El esqueleto Vale, debajo a arriba Pero luego el exterior Tendría que estar volando Vitalmente No puedo No lo hagas asimétrico Ya, no, no Sí, a ver Quiero hacerlo asimétrico En el estilo de que Pues eso De más o menos saber Cual va a ser el medio de la isla ¿Sabes? Pero luego A nivel exterior No tiene que ser lo más Pues eso, lo más Asimétrico posible Porque naturaleza es caos Vale, a ver Si no, lo que puedes Cotastear es Andamios ¿Ah, sí? No sé si están En esta versión Pero deberías Pues a buenas horas Vale, sí Mira, aquí ya voy a empezar A hacer la base Como tal Ya me parece bastante grande Ahora ponemos todo ¿Vale, gente? Ahora vemos ¿Lo están? Vale ¿Pero qué tiene que ser? Bueno, tiene que ser ¿Y cómo se hace lo del bambú? En el bioma de selva Entiendo, ¿no? O tiene que ser En miradil no se puede, creo Ninguna vez de esta versión Vale, sí Es muy grande esto Lo encuentras Vale Mira la sombra Mira qué guapo es la sombra, eh Que se ve súper realista, tío What the fuck ¿Qué estoy construyendo? Mi hogar, gente Mi humilde hogar En el cielo Donde me merezco No, es que vi hoy Una historia Un TikTok creo fue O una historia No me acuerdo Donde coñera Y me encantó Una Una isla flotante Ahora Rellenamos por aquí Vale Vale, pues A rellenar Vamos a ir yo creo que así Entonces Esto va Esto es más fácil Yo creo Sí, yo Sí, es muy grande Ya, sí, gente Va a poner un huerto A ver, mi casa tampoco Creo que sea más grande Porque, ¿pa' qué? ¿Sabes? Quiero más naturaleza Antes que Algo grandioso Yo no voy a hacer casa Gigante Yo tengo que marcar Y marcar poder Uy, se va casi Le da para adelante Madre mía Se me ha subido El huevo derecho Pues yo no, ¿eh? Yo te digo Yo Yo aquí De chill Ya, pero a mí Me va a tocar acoger A jugadores nuevos Entonces Mmm, pobrecita Y de hecho voy a hacer Incluso hasta caminos De De Caminos Como un río Que vaya desde arriba No sé qué Es en plan Vamos a verlo En el vídeo Lo he visto Espectacular Luego igual Queda horrible Pero bueno En plan Tipo Cómo lo pides Y cómo llega Ya estamos muy altos En verdad Ahí va Hasta luego Vale Vale Vale, sí Para que no sea tan simétrico Vale Tío, es súper grande Creo que sí Que va a ser muy, muy grande Me gusta, me gusta Luego le daremos O intentaremos darle ese aspecto Claro, es que si lo hacemos así Hay que darle luego el aspecto ese de 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 que no está creado por el hombre Esta isla Vale 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 Ahora para allá Vale Igual así tardamos más de él o no Pero bueno Vaya amiga estructura Que he hecho aquí Vale Aquí podemos hacer una cosita Así Así Vale Bueno, pues joder Pues sí que voy a necesitar Mucho más a la tierra De la que tengo ¿Necesitas palas? Eh Puedo hacer ahora igualmente Para como veas Ya aquí va a ser la La base Aquí ya pondré los hornos Aunque sea profesionales ¿Sabes? Así que A mí como tengo Como veas Yo tengo Cinco palas Ah, ¿y no las necesitas? Necesitaré tres Seguramente Vale, yo igualmente Había que hacer más Porque antes Joder Antes he hecho tres, cuatro Y me han durado ni menos ¿Ves? Mira Hazte una de otro mineral Hazte de cobalto O de lo que sea Ah, también dura mucho El cobalto dura más que el diamante Ah Mierda Me quedé así en esto No, pues es una base grande Gente Y sí, mira gente Voy a hacer una cosita Muy, muy guay Que por ejemplo Bueno, es que ahora mismo Solo hay un cuarto hecho De el terreno Y va a ser bastante grande Por lo que veo Que por ejemplo Que por aquí ¿Vale? Imagínate que por aquí Está partido ¿Vale? Y eso va a ser un río Pues de ese río Va a colgar el agua Hace abajo ¿Sabes? Ah, el diamante Es el hierro Comparado con los otros Hores Vale No, justamente aquí no Vale Ya llevamos dos horas y media Ya son las once Madre mía Pues de aquí un ratito Cortaré ¿Vale? Pues tendría que venir Para acostar Vale, voy a dejar aquí cosas entonces Voy a castearme cosicas Para saber dónde está el agua Por si no la veo lejos Vale, pues esto por aquí ¿Qué iba a hacer? Ah, un esto Vale Esto por aquí Vale, hierro sí que necesitaría Por acá también Vamos a hacernos el horno De que estamos Vale Esto aquí Y el hierro ¿Dónde está el hierro? Ah, sí Ojo, lo tengo que decir Así que por aquí Vale, esto por aquí Y ahora me hago ya Todos los picos y tal Vale Fuera Bueno, le echamos lo llevo Por si acaso La cama debe quedar aquí Ay, ¿qué ha pasado? What the fuck? Y por cierto Se me han convertido Todos los cofres en pocos Sí, ese es del anti-ex-ray Ah, vale, vale Pero Cuando te muevas Te debe de funcionar Sí, de hecho Cuando le doy un picazo Se enseguida Sí Y otra cosa No sé qué te iba a decir Será que puedes ponerlo De barra home En plan Puedes poner barra Set home Ah Y te lo considera La base Vale No tengo madera No tengo madera Joder, en serio Pues qué liada Tengo que bajar Pues sí, tengo que bajar Y luego subir Venga, va Vamos a ver Si quieres Si quieres te llevo yo Madera ¿Tienes hierro? Sí, sí Tengo Te cambio hierro Por madera ¿A cuánto? Pues para hacerme Palas y tal Porque tengo que quitar Un mogollón de tierra Me parece De hecho ¿Quieres la tierra Que estoy quitando? Sí Sí, sí De hecho Me viene de puta madre Pero necesito un montonazo Vale Pues dame un par de minutos Y voy Vale Dice Tengo Sí, perdón Tengo Como Casi 10 stacks ¿De tierra? Sí Guau, por puta madre No me hace falta Ni que baje yo creo O sea, sí, pero Está bien, está bien Me gusta Es verdad Y puedo poner el set home Claro Y me hago tepe a mi casa Como tal Dice Evil 1 Dice Yo creo que la casa Tenga un diseño Japonés ninja Es que me gustaría Es que la casa Te digo Lo de menos es la casa Me gustaría tener Como mi huertecito Mi no sé qué Tener aquí mi ¿Sabes? Mi modo chill La verdad Dice I love democracy No sé Que tenga mis cositas De hecho Que va a haber Yo te digo Pues sí Voy a hacer eso ahí ¿Cómo sería? Set home como tal ¿Cuánta madera quieres? Tengo cero O sea No sé Con que me des Para hacerme Un Cinco palas Me vale Sin más que nada Para no bajar abajo Hola cyber Bienvenido Así full naturaleza De hecho Ya que tengo esto aquí No te vayas de peado Que te matas ¿Me avisas cuándo? Un segundillo Vale ahora Has esperado a verlo En el directo ¿Verdad? ¿Qué? Que si has esperado A verlo en el directo No A que me lo dijeras tú Ah vale vale Pues ya puede Ya puede Hola Voy a coger aquí El hierro El hierro que necesites Voy Un momento Te dejo aquí Los stacks ¿Vale? Vale mira Pues te he quedado aquí el hierro Ahí está Gracias Uy hay un bug Desaparecen Te cojo No sé Ah por cierto Toma Te he dado en madera ¿Te has puesto ahí? Vale perfecto Muchas gracias Vale coge ahí El hierro que necesites Vale Te he cogido 8 Es que necesito Un mollón de palas Pensaba que voy a terminar más rápido Cogete más igualmente si querés Coño Me has quitado Horas aquí De estar farmeando Como ni en vez Te doy luego la tierra Que vayas sacando si quieres Si pero me perfecto Me voy a necesitar un montonazo A ver Vamos a empezar con la segunda gente ¿Ya te has ido? Si vale Si voy a dormir ¿Por qué? No vais a dormir ¿no? Si 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 yo si Ah por poner comando Si Si prefiero Porque así veo Donde estoy pisando Que si no me mato No sé si lo has visto Te he dado también Semillas Ah perfecto Y árboles Ah pues mira Si 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 Aquí para plantar los arbolitos Si naturaleza Aguas No No Es verdad Es verdad Pues voy Mami tío Macho Un invento Gente Ay va Madre mía Pues What the fuck Pues no te has matado Milagro Piporoton Piporoton Hola Que algo si quieres ahí Ah no puedes plantarlos ¿no? No no me deja Me deja abrir los Los cofers Pero no la Pero no plantar No los iba a plantar yo Bueno Te doy más tierra Vale Igualmente Yo creo que no deja plantar Porque tiene que ser en césped ¿no? No puedes seguir en tierra No sé No no me dice que es porque no Porque no tengo permiso Que tendría que meterle el comando de admin En serio Si si me dice A ver A ver si puedo yo Madre mía este buquete Voy a taparlo porque así me mato Si que tienes que poder porque me dice que es tu territorio Si no lo que puedes hacer es darme permiso Eh si ¿Cómo te doy? Barra trust Ay pero desaparece Hay algo raro Mira ¿Qué pasa? Si que lo pongo pero no se pone Que raro Si ¿Y como has dicho que es? Barra atrás Si Basura T-R-U No T-R-U-S-T A trust A ver la de Okami Okami He venida Vale Con dos i's Si 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 lo volví a ir antes Por la altura No me jodas que pase por la altura No creo ¿no? No y porque ha manejado esos dos y los otros no Podría ser Ah porque igual tienes más tierra debajo No A ver Ah pues puede ser Si 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 Tiene toda la pinta Si si tiene toda la pinta Si porque he puesto un bloque encima Y si que deja Si 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 Va a ser eso Interesante Tito Tito Teto Os relaja Minecraft gente Os gusta Me parece muy Es que es un vicio Si no no es un vicio Yo Coño siempre lo he dicho Que Minecraft es como El juego Donde puedes hacer lo que te dé la gana Para si tuviera O si pudieras quedarte con un juego Y también te sería esto Para el resto de los días Porque puedes hacer de todo Yo cien por cien Bueno ya lo sabes Yo solo streameo Minecraft Y ASMR Cantando bajito Si pero de juegos Ya lo sé Es que vas a flipar Cuando tenga El sitio de las carreras de cerdos A ver A ver Que carreras de cerdos Si si Pero van a ser Rollo Apuestas ilegales Y tal Bueno Ilegales no Porque si la hacen Pero eso Bueno puede ser ilegal Puede ser Va a haber trampa Como yo el prisionero Soy policía corrupta Va a haber Va a haber trampas En plan Va a haber pociones Para los cerdos Y movidas Madre mía Vamos a Dopaminar Todos los cerdos A tu plecito Vamos a cedrar Todos los cerdos Falta para que este Me va a ser muy Muy grande el terreno La mía gusta Me gusta Me gusta Me gusta Ay Hola David Bienvenido Tengo el dedo chiquitito Ya porcito No veo O sea que tal La música No ha vuelto Hola que me he pasado No pasa nada No pasa nada La simetría Es bonita Pasa nada La simetría ¿Cómo puedo conseguir gente Aparte de con toque de seda Un troce de césped Para que empiece ya aquí La cosa A tirar Puedes hacerlo Llevando Una línea De tierra Desde una zona de césped Hacia arriba Bueno Suerte Pero tarda la vida Y media Sí 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 Esta La recta La recta Polvo de hueso ¿Eso funciona? Ah Pues puede ser que sí ¿Tienes huesos? Creo que yo sí que tengo Yo no lo sé Diría que no Así para que sea simétrico y tal Guau Es mucho terreno Es verdad gente Tenemos ya la mitad Sí es mucho terreno Me he caído abajo No Sí pero o sea Me ha hecho creer que me caí abajo Me ha asustado A ver Vale Polvito de hueso No No me deja Aquí sale en gusano No Efe Y otro de estos Hostia Mira el mapa Okami ¿Cómo se ve tú? Mi casa La puta madre Ah pues mira Si puedo ir sabiendo Cómo va el árbol De momento Full asimétrico O sea La mierda de esta Ah pero mola Luego te enseño Yo cómo estoy dejando De planar la zona En la que estoy viviendo Dicen por aquí El césped no se pone Con polvo de hueso Puedes matar un enderman Con un bloque de hierba O con toque de seda Ah O sea Puedes matar un enderman ¡Eh! Ah Saca ese árbol tú Mira para que de sombrita Y si lleva el bloque en la mano Te lo tropeas Adelante Pica mi árbol Es broma Pícalo Pícalo No Pícalo 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 Qué broma No he hecho pícalo entero A ver si Era para ver Si me dejaba Si me dejaba romperlo O no A ver si En principio Tenía ya los comandos O sea los esos Pícalo si querés Así me da más brote Y pongo más ¿Qué zona has marcado como tuya? Porque aquí me he dejado romper el suelo No Si ya te he dado los premios a ti Ah no Claro Es verdad Es verdad Te doy más tierra Tengo cuatro estados Vale Pómelas ahí Dice Chispis Back Formal Dice ¿Te caigo bien? Pues no te conozco demasiado ¿Verdad? No me voy a quedarte Después de venir me da otra cuenta Ya empezamos Ya empezamos Por favor Vamos a empezar desde la esquina Mira amiguito Desde aquí Vamos a empezar desde fuera gente Y así luego vamos delimitando ya el terreno Es más fácil rellenar A tener que ir delimitando Y toda esa mierda Vale Se me ha quitado la música Además que no sé por qué Me canso ¿Cómo he hecho el mapa más? Me da miedo estar aquí Uy Qué coño ¿Cómo le he dado al mapa gente? Con la J No pero es que se me ha puesto a cuadrado el mapa arriba En vez de circular Pues no sé cómo lo habrás hecho Pero Creo que te viene mejor Porque te lo enseño más grande Pero si no creo que era con la M Creo No No espero Uf es que no me mueve No No me quiero mover Vale Dale a la J No Y entonces le das opciones O sea Está en la parte de abajo Y le das a mini mapa Sí Al preset Y no sé cuál de los dos tendrás Mi mapa Mapa en pantalla completa No Yo es que prefiere tener al grande La verdad Yo más que nada Por quitarme cositas de en medio No que quede todo ahí Muy tan Vale A ver Ahora ya vamos cerrando Esto ya es mucho más fácil Primero lo delimitamos Y luego cerramos Los mods Se puede saber Bueno o sea Ahora es una carpeta ¿No entiendo Camis? Para los suscriptores Y tal Sí está la carpeta Está la carpeta de Mega Vale Sí pero eso es para ellos Me refiero ¿No? Sí o sea Está ya de acceso Sí De acceso libre En mi servidor Y Ahora Tropearé la idea La IP A los suscriptores Vale Antes de irme igualmente Bloqueo aquí Que por todo Si yo por ejemplo Hago lo de la pala Con todo esto Luego si construyo Eso ya está protegido Por eso ¿No? Sí Vale Es decir Que no hace falta Que haga eso Cuando ya tenga todo Sino que No te sé decir exactamente Porque ya solo he probado Hacerlo sobre la superficie Pero técnicamente Te debería dejar Vale Por aquí viene mi padre Dame 5 minutillos Vale Pues gente Voy a cerrar por aquí Yo igualmente seguiré jugando ¿Vale? Así que eso Vale Mañana seguramente haga directo De hecho mañana por la mañana Tenéis vídeo En el canal principal De Daily R6 ¿Vale? O Daily 6 No sé cómo llamarlo Pero bueno Me voy Un placer No vemos Adiós Lo siento si no puedo hablar muy alto Adiós Y puedes quitar el mapa Chao Para que al pasar la tecla No lo cambia Vale Lo voy a ver igualmente Te lo he dicho Muchas gracias Adiós Vale A ver Ah y has puesto predicción A ver qué era ¿Moriré bien antes de cerrar directo? Mmm Pues no Adiós gente ¿Moriré bien antes de cerrar directo?